Buen día, vuelvo a saludar para los y las colegas que están ingresando, en breve comenzamos. Buen día a las colegas de México, gracias a todos y a todas por venir. Tenemos un minuto, no sé si hay algún colega ingresando y comenzamos. Aprovecho para volver a pedir que silenciemos micrófonos, así no es un ambiente y nos escuchamos mejor. Bien, si les parece, estamos en horario y el tiempo aspiramos, como dicen. Así que, buen día, ahí comenzamos. ¿Les parece? Bien, en principio, buen día. Bienvenidos y bienvenidas al Simposio Estadísticas y Evaluaciones Educativas en América Latina, abrir la Caja Negra, que se desarrolla en el marco del XX Congreso de la ANSE, que es la Asociación Mundial de Ciencias de la Educación, y que está organizada en esta oportunidad por la URIPE, la Universidad Pedagógica Nacional, y la UNSAM, que es la Universidad Nacional de San Martín, ambas de Argentina. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, a los y las colegas participantes de este simposio, también a los y las asistentes interesados en estos temas, muchas gracias por acompañarlos. Mi nombre es Julia Pastín, soy docente e investigadora de la UNICE, y voy a estar moderando la sesión de trabajo que tenemos a continuación. Para dar comienzo y hacer una breve apertura del simposio, van a tomar la palabra Natalia Gil y Leandro Gottinelli, con quienes compartimos la organización de este espacio, y a quienes presento muy, muy, muy brevemente. Natalia Gil es doctora en Educación por la Universidad de San Pablo, en Brasil, y es profesora de la Universidad Federal de Arlo Grande do Sul, también en Brasil. Actualmente coordina la investigación de la exclusión escolar en la historia de Brasil, Persistencia y Resistencia, 1920-2020, con financiación del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tremolóxico de Brasil. Leandro Gottinelli, por su parte, sociólogo con la Universidad de Buenos Aires, y es magíster en Estadística Social con la Universidad Nacional del Tres de Sobrero, es docente e investigadora de UNICE, y co-coordinador en Estadística Tecnicadores Educativos. Leandro se desempeña además como analista de formación educativa en el Instituto Nacional de Estadísticas y Prensos, aquí en Argentina, el INDEX. Así que, si les parece, les paso la palabra. Leandro, Natalia. Hola, buen día a todos, a todas. Buenas tardes para los que están, en algunos casos, del otro lado del Atlántico. Agradecer la participación de tantos colegas, especialistas, investigadores e investigadoras en temas de información, estadísticas, evaluaciones, todo este universo cuantitativo de información vinculada a la educación. Agradecer también a las instituciones académicas, organizadoras de este evento. A nuestra colega Natalia Gil, profesora de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, por la iniciativa de proponer este espacio de trabajo dentro del Congreso de AMSE. Y al equipo de UNIPE, que está a cargo de la organización y coordinación del coloquio, a Julia Pazín, Delia González, Claudia Daniel, Eugenia Grandoli y Camila Cose. Comentar brevemente el interés de este coloquio, que tiene que ver con una región, la de América Latina, donde se vienen usando cada vez más intensivamente, hace décadas, indicadores estadísticos, resultados de evaluaciones. Y ya no solo para el planeamiento, sino también para investigación educativa de manera muy marcada y para debates públicos sobre las políticas. Y si bien todos tendemos a coincidir que hace falta utilizar más la información para la planificación y el diseño de políticas, no es menos cierto también que es necesario profundizar la reflexión sobre las características e impactos de estos dispositivos de política educativa. En la región falta reflexión, falta análisis, falta investigación sobre los propios dispositivos que producen información, que producen evaluación. Y este es un poco el espíritu que hemos impulsado con este espacio. Las contribuciones que va a haber en este coloquio tienen que ver con unas miradas, por un lado, más epistemológicas sobre los sistemas de información, sobre las condiciones de producción de estos datos. En algunos casos, algún enfoque más metodológico sobre características de las fuentes, los datos, la validez, el alcance. Hay también mucho material sobre el acople o el uso de estos datos o de estos dispositivos en las políticas. Y también una dimensión más sociológica de sociología del conocimiento, de mirar a los actores, las tramas institucionales y las tradiciones intelectuales y las disputas que hay detrás de estos dispositivos. Tenemos 14 exposiciones organizadas en 6 sesiones, donde hemos intentado nuclear exposiciones con temas comunes. Si bien no hubo ejes para presentar los resúmenes de los trabajos, hemos intentado reunir producciones que tengan posibilidad de dialogar más cercanamente, aunque en todos los casos hay temas comunes en las 14 exposiciones. La primera sesión tiene más que ver con sistemas de información y aplicaciones y usos de estos sistemas. La segunda está más relacionada con las evaluaciones y los usos públicos de las evaluaciones y en políticas. Y la tercera sesión más vinculada a educación superior y el uso de los datos en la educación superior. Sin embargo, como les decía, esto no es una planificación cerrada por sesión y hay temas transversales en todas y en cada una de ellas. Por último, mencionar algo que Julia va a retomar cuando empiece la sesión. La dinámica de trabajo que nos vamos a dar en cada sesión es la de presentar, exponer 4 o 5 resúmenes por parte de los especialistas. Un segundo momento donde se va a dar palabra a los especialistas que no han expuesto para hacer algún comentario, alguna observación, un minuto de comentario sobre alguna cuestión puntual que haya quedado. Un tercer momento donde se va a dar lectura a preguntas de parte de los participantes que lleguen por chat. Y un cuarto momento donde la palabra volverá a los especialistas que han expuesto para poder en uno o dos minutos retomar o responder alguna de las preguntas. Nada más por mi parte, volver a agradecer, desearnos a todos y a todas un espacio de trabajo potente, de discusión, de intercambio, de conocimiento. Y dejarle la palabra a nuestra colega Natalia Gil. Gracias. Buenos días. Les pido excusas porque voy a hablar en portugués despacio. Es una alegría estar con ustedes en este evento. En primer lugar, por la importancia del propio tema. Es un tema aún poco discutido, en la perspectiva más crítica, en la construcción de estos números. Y es muy importante en este sentido. Y también por la oportunidad de fortalecer los intercambios en América Latina. Creo que a gente precisa avanzar siempre mucho en este sentido. Quiero agradecer especialmente a Julia Pacin y a Leandro Bottinelli, por la organización del evento. Y quiero agradecer también a Claudia Daniel, con quien ya venho mantendo contacto a más tiempo. En el caso brasileño, a gente tiene estadísticas de educación producidas desde el siglo XIX. A partir de 1930, ellas passan a ser producidas con bastante más rigor técnico. Las avaliaciones en larga escala se presentan a partir de los años 90, no solo en Brasil, en toda la región. Pero la análisis crítica de estos procesos de quantificación aún es rara, en mi perspectiva. O sea, nos fuimos aperfeiçoando los levantamientos y las herramientas estatísticas, pero me parece que aún es necesario ejercitar lo que yo tengo llamado de un olhar atento a los números. O sea, es importante termos números cada vez mejores, más rigorosos, pero es igualmente necesario hacer esto que el simpósio nos propone, abrir la caixa negra. Y preguntar que números son estos, como ellos son producidos, a partir de que categorías, lo que ellos incluen y lo que ellos dejan de fuera, como ellos son divulgados, que políticas ellos inspiran, en que debates ellos son mobilizados. Los números costuman se prestar a fetiches. No es de ahora, ¿no? Despertan amor y odio. Muchas veces ellos son seguidos como si ellos tuvieran un poder mágico, y es eso que ellos no tienen. Entonces, yo pienso que es sólo cuando nosotros podemos comprender bien estos números, cuando conseguimos desnaturalizar los procesos de quantificación, cuando assumimos que los números son úteis, pero con limitos, es que creo que podemos hacer un buen uso de ellos en la comprensión y conducción de las cuestiones educacionarias, sin permitir que ellos abusen del poder que ellos tienen. No mi entendimiento, este es el propósito de la interlocución, aquí en el ámbito de este simpósio. Tengo certeza que vamos tener buenos debates, una discusión produtiva. Estoy muy feliz de poder estar con ustedes aquí, en estos dos días de trabajo compartido. Muchas gracias, Leandro, muchas gracias, Natalia, por sus intervenciones. Y ahora sí, si les parece, damos inicio propiamente a la primera sesión de este coloquio. Ustedes saben, retoma un poco lo que comentó Leandro, porque la propuesta de la organización del Congreso ha sido que los simposios se constituyan en grupos de trabajo a partir de las presentaciones de seguida. En nuestro caso son 14 presentaciones que realizamos en tres sesiones. Estas presentaciones involucran a 19 colegas como participantes del simposio. Esto porque en algunos casos hay autorías múltiples. Procuramos agrupar esas presentaciones en tres ejes temáticos, que son las tres sesiones, aunque queremos que el diálogo, digamos, es transversal a las tres sesiones. En esta sesión en particular, a la que vamos a dar comienzo, reunimos cuatro presentaciones que agrupamos bajo el título de Sistemas de Información Política. Tenemos 15 minutos para que cada uno y cada una de los autores hagan su presentación. En algunos casos van a compartir pantalla con sus powerpoints y demás. Yo voy a tener la tarea poco de avisarles cuando queda poquito tiempo. Esto para que tengamos un momento hacia el final de la sesión para el intercambio, que esperamos que sea rico. Y entonces, una vez finalizadas estas cuatro presentaciones de la primera sesión, la idea es que algunos de los colegas que integran el simposio puedan hacer preguntas o comentarios sobre las presentaciones breves, les pedimos que no accedan en minuto. Y en este caso les pedimos que soliciten la palabra vía chat. Y también podemos, si queremos, recuperar intervenciones y preguntas de los y las asistentes. En este caso, les invitamos a que vuelven sus comentarios por escrito en el chat. Nosotros nos vamos a recuperar. Creemos que es la mejor manera de organizarnos dado el tiempo de disponer. Bien, entonces, si les parece, hecho todo esto, arrancamos con la primera presentación de esta sesión, cuya autora es Nancy Montes. Nancy Montes es especialista en indicadores sociales y demográficos por la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Es docente y investigadora de FLAXO. Integra el equipo de especialistas de la OEI. y es consultora del IT-UNESCO en Buenos Aires. Su presentación se titula Desarrollo y usos de los sistemas nominales de información sobre estudiantes en la región. Entiendo, Nancy, que vas a compartir pantalla, así que si te parece, adelante. Y 15 minutos, acordate que voy a estar mala. Muchas gracias, Julia, por la presentación. Buenos días a todos, a todas. Un gusto compartir este espacio de trabajo con colegas interesados en estos temas. Esta presentación es un avance de un estudio en curso organizado, coordinado por la Oficina para América Latina en Buenos Aires de IP-UNESCO. El nombre del proyecto es Usos de los sistemas de información en el planeamiento y gestión de políticas educativas en América Latina. Esta presentación se va a concentrar sobre dos de los componentes de este estudio. Es un trabajo que alcanza a ocho países de la región. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú y República Dominicana. Han participado por cada uno de los países un consultor, investigador, responsable de esos estados y estamos comprometiendo además de estos ocho informes nacionales, seis de los cuales ya están cerrados, un informe regional en clave comparada que está en proceso. Compartir con ustedes cuál ha sido, cuál es la base empírica de este estudio. Hemos hecho 67 entrevistas con responsables de tres áreas de sistemas de información, áreas de planeamiento y responsables de políticas y programas o coordinadores de esas instancias y también hemos trabajado analizando páginas web institucionales, normativas, organigramas o documentos vinculados a esos sistemas analizados. En dos de los países por su condición de gobierno federal se analizan también dos estados subnacionales. Es el caso de Provincia de Buenos Aires para Argentina y el estado de Río Grande do Sul para Brasil. Los cuatro componentes que organizan el estudio son primero la descripción de los sistemas de información, luego identificar usos a partir de una tipología que organizamos, el análisis de los factores que explican los usos o la falta de esos usos y luego también hay un apartado que hace recomendaciones de política. Este estudio tiene un estudio antecedente que va a presentar Daniel Pincas en la otra sesión deja por fuera este trabajo los sistemas de evaluación y también dejamos por fuera lo que es la educación superior. Básicamente nos concentramos en sistemas nominales que abordan y que intentan captar y registrar matrícula estudiantes de los niveles obligatorios. Pero el esquema de trabajo tiene ese antecedente que les comentaba y sigue como la misma lógica de análisis tratando de acumular evidencia y lo que sabemos sobre cómo funcionan entonces sistemas de información y evaluación en la región. Me interesa siempre pensar y que quede claro también cuando predicamos sobre la región qué alcance le damos a ese estudio y ese análisis porque muchas veces encontramos trabajos que hablan de la región y versan sobre tres países únicamente o los cinco más de mayor tamaño en este estudio hemos hecho un relevamiento sobre doce países de la región identificando unos treinta y cuatro sistemas de información que ustedes ven en pantalla siete de los países además han desarrollado sistemas de alerta temprana y dos de estos países tienen esos sistemas de alerta temprana en proceso que es el caso de Ecuador y el caso de República Dominicana. Me interesa de esta diapositiva y de este cuadro también reparar o dar cuenta del tiempo que tienen algunos países en haber desarrollado sobre todo sistemas nominales. Este estudio de modo genérico trabaja sobre sistemas de información pero también sobre SIGED porque no todos los países han desarrollado sistemas nominalizados o lo han hecho de un modo parcial sin que tenga aún una cobertura completa en el conjunto de los niveles de enseñanza y modalidades o en ambos sectores de gestión. Entonces allí hay mucha heterogeneidad en estos desarrollos pero Chile es de los países que inicialmente han avanzado en sistemas nominalizados esto es lo que está señalado entre paréntesis en esta filimina en esta diapositiva luego Perú luego Colombia luego Brasil es decir que hay países en la región que ya tienen 20-22 años de desarrollo de estos sistemas y luego hay un conjunto de países con desarrollos más incipientes algunos más estimulados por la situación de pandemia que es algo que el estudio tuvo que albergar como un foco de interés porque muchos de los sistemas nominales se desarrollaron justamente para dar respuesta a esta situación de emergencia o de no presencialidad de la educación que ameritó gestionar de otro modo esa continuidad o discontinuidad educativa entonces ustedes tienen aquí para cada uno de los países la cantidad de sistemas que existen y que además hemos rastrillado entonces por fuera de los ocho que organizan este estudio también hemos indagado en otros cuatro países más partimos de estas definiciones para tratar de definir que a qué llamamos SIGED o sistemas de información de gestión en educación y hemos tomado tres definiciones una de CEPAL una de UNESCO y otra de un estudio reciente que realizó el BID sobre este tópico que además como ustedes saben es el tema son los temas sistemas nominalizados y SAT en este tiempo o en los últimos años en la región y a nivel nacional también si tomáramos estas definiciones en completo sería muy difícil decir que en nuestra región existen SIGED que cubran con todos estos propósitos o funciones o condiciones en muchos de los países no existe por ejemplo una infraestructura legal institucional o tecnológica concreta no siempre existe la posibilidad de la interoperabilidad no siempre se dan también las funciones vinculadas al monitoreo a la evaluación o a la gestión en todos los niveles del sistema educativo hay una referencia también al uso de estos sistemas en distintos niveles de la gestión central territorial y en las escuelas no siempre estos sistemas producen o disponibilizan datos y reportes para cada uno de estos niveles es decir que sería difícil encontrar que estas definiciones en completo dan cuenta de lo que estos sistemas hoy son o cómo funcionan por eso uno de los objetivos de este estudio también es tratar de proponer una definición contextualizada a lo que nuestros sistemas hoy constituyen y aportan la definición de CEPAL que es un poco más modesta hablando de sistemas de registro o de registros administrativos de algún modo sería la que alcanza más también por su estrechez en términos de su posibilidad de qué es lo que incluye o qué características tienen las características generales de los IJED uno puede plantear a grosso modo que se pueden identificar tres tipos de desarrollos ven que en la presentación hablamos de sistemas de información barras IJED porque en algunos casos los IJED como decía antes no tienen un alcance nacional o federal hay registros estadísticos de base censal o muestral que relevan información sobre establecimientos centros escolares estudiantes docentes infraestructura edilicia equipamiento tecnológico evaluación de aprendizajes cuya periodicidad es anual trianual o decenal según el objeto por ejemplo en la mayoría de los países la información sobre infraestructura edilicia tiene esa frecuencia o faltan sistemas de información sobre infraestructura esto ha sido bastante generalizado por otro lado existen los sistemas de gestión que en base a registros administrativos producen información en tiempo real algunos de los cuales están asociados también a sistemas de alerta temprana por eso en el cuadro anterior me parece importante señalar que un derivado o un complemento casi natural de alguna manera de estos sistemas nominalizados es advertir situaciones de apoyo o de fortalecimiento de trayectorias como se llaman en otros países o de protección de trayectorias para identificar instancias que requieren una atención especial y generar dispositivos de intervención a veces esos sistemas de alerta hacen referencia también a problemas de violencia o situaciones sanitarias también que la escuela está en posición de atender o vulneración de derechos de modo específico y dependiendo de los países existen más o menos protocolos de intervención asociados a estos sistemas importa decir también que algunos sistemas de gestión iniciaron al nivel escolar y luego escalaron y ampliaron sus usos y reportes hacia los niveles superiores y en otros países eso fue a la inversa y no siempre atendiendo a las necesidades de la gestión escolar o institucional en otros países estamos en presencia de esquemas mixtos con distintos niveles de desarrollo aún también en los sistemas de alerta temprana que por ejemplo en el caso de Chile todavía no existe para el conjunto de establecimientos sino para un grupo que estaba alrededor de unos 720 establecimientos este cuadro de algún modo sintetiza esquematiza lo que es como el corazón del estudio en el que estamos trabajando la idea de finalizar en septiembre y se va a publicar en noviembre de este año en el próximo foro regional que organiza ITUNESCO por eso digo que todavía estamos en proceso hay dos de los informes nacionales Perú y Ecuador que se agregaron hacia el final y eso nos corrió algo los plazos hacia adelante porque con la oficina obrar de Chile se organizó un trabajo específico sobre situación de movilidad sistemas nominales para identificar movilidad de estudiantes yo les decía al inicio que organizamos una tipología de usos estableciendo cuáles son aquellos usos estabilizados administrativos que organizan la gestión de procesos o la gestión escolar hay un conjunto de usos que denominamos como específicos porque están vinculados al planeamiento al diseño al monitoreo y a la evaluación de políticas y programas y por otro lado un conjunto de usos emergentes que en los últimos dos años podríamos decir el marco temporal del estudio trató de abarcar dos o tres años pero casi que la mayoría de las de las entrevistas daban cuenta de lo que hubo hacer en pandemia que afectó como ustedes saben mucho los sistemas de registro y obligó a muchas adecuaciones o a nuevos desarrollos entonces para la pregunta de si se usan o no se usan los sistemas nominales o los sistemas de información aquí lo que hice fue listar recogiendo lo informado en los seis informes nacionales como decía antes Perú y Ecuador todavía están más retrasados en esta formulación pero para identificar usos administrativos o estabilizados por ejemplo la mayoría de los países señala que se usan estos sistemas para la apertura de establecimientos de secciones de asignación de recursos en algún caso equipamientos libros designaciones o cargos la existencia de boleto estudiantil también trabaja con estos sistemas en línea o a partir la tramitación se basa en estas nóminas asignación de becas en el caso de Chile la elección de escuelas la inscripción de estudiantes al ciclo electivo servicios alimentarios transferencia de recursos a los territorios y a las escuelas en los países donde están centralizados esa asignación también de subvenciones a nivel escolar usos administrativos de nivel escolar pues muchos de estos sistemas son sistemas de gestión escolar a la base inscripción asignación de vacantes proyección de cupos matriculación de estudiantes registro de asistencia de calificaciones promoción egreso comunicación a las familias boletines emisión de certificados y títulos en escuelas técnicas identificó el registro de participación en prácticas profesionalizantes identificación de estudiantes en riesgo de abandono como decía antes o con requerimientos de apoyo al nivel de las escuelas los usos vinculados al diseño al planeamiento en general hay países que tienen muy pautada la elaboración de planes estratégicos o esquemas de planificación nacional muchos de ellos utilizan indicadores de logro o metas que luego son monitoreados y organizan una parte del trabajo hay usos estadísticos para la generación de indicadores nacionales o para las metas vinculadas a ODS 2030 reportes para UNESCO OSD eso fue un capítulo de indagación también el diseño de políticas de protección a la primera infancia políticas de formación de docentes que hacen uso de estos sistemas políticas de apoyo a la permanencia o de incentivos también a docentes o directores toda vez que algunas metas o logros se cumplen identificación de poblaciones objetivos y de poblaciones específicas en el caso de Colombia por ejemplo los migrantes provenientes de Venezuela tienen un tratamiento también especial por el tamaño en el que creció esa dinámica de traslado en los últimos años también se utilizan para diseñar ofertas educativas en áreas aún no alcanzadas y por último mencionar algunos usos emergentes el seguimiento de la situación sanitaria o epidemiológica seguir estudiantes desvinculados para lograr su revinculación básicamente en pandemia identificar carencias de equipamiento de conectividad reforzar servicios alimentarios identificar recursos necesarios para asignar docentes o incluir los modos de asistencia alternancia y brides virtual o remota cierro nomás con esta placa que muestra al equipo de trabajo a todos los consultores colegas investigadores que participaron del trabajo muchas gracias muchas gracias a vos muchas gracias por ajustarte al tiempo que sabemos que es caso siempre hay mucho para decir pero revisamos también el intercambio sobre el cierre le vamos a dar la palabra a continuación a Martín Escaso Martín Escaso es licenciado de profesores de sociología por la UBA está especializado en la generación y análisis y uso de información estadística en educación lleva más especiales experiencia trabajando en el uso de información para la planificación o los tareas o gestión y evaluación de políticas y programas es consultor de organismos internacionales para proyectos de asistencia técnica en la América Latina fundador y director de investigaciones de la Fundación Cuántica y actualmente es consultor regular de la unidad de monitoreo y planeamiento en la oficina regional de UNESCO para América Latina y el Caribe La presentación de Martín Escaso se titula Desafíos y oportunidades para los sistemas de información en el contexto de la pandemia Martín quedamos muchas gracias Julia espero que se esté viendo bien la presentación primero quiero agradecerles por supuesto a Julia Leandro a Natalia como las caras visibles de todo el equipo que ha generado este espacio que ha promovido esta instancia de encuentro y discusión siempre celebro que se pueda generar instancias de reflexión y análisis críticos sobre los sistemas de información en mi caso yo voy a compartirles algunos datos vinculados a un trabajo que vengo desarrollando desde la oficina regional de América Latina y Caribe Unesco vinculado a qué pasó con los sistemas de información durante los años de la pandemia de la COVID-19 el primer punto sobre el cual quiero hacer énfasis como para contextualizar muy brevemente tiene que ver en cuál era la situación de los sistemas de información previa a la pandemia nosotros si miramos qué ha sucedido en los últimos años podemos encontrar identificar bueno muy claramente expuesto por Nancy una serie de mejoras en los sistemas de información muchas de ellas promovidas o posibilitadas por los avances que se han dado en las tecnologías de la información y de la comunicación bueno veíamos como la consolidación de los sistemas nominales o los sistemas de alerta temprana son avances claramente identificados en los países sin embargo podemos ver que eso se desarrolla de manera desigual entre los países hay países que han avanzado mucho en algunas de estas dimensiones y otros que todavía continúan con sistemas mucho más básicos y un modelo de desarrollo escasamente integrado donde los sistemas de información se han desarrollado como silos muy vinculados a las áreas de las cuales dependen y con poca integración o diálogo incluso entre distintos sistemas de información del mismo país o del mismo ministerio y otro aspecto también que destaca como un diagnóstico consensuado en la región en relación a estos temas es un muy fuerte desbalance entre la producción y uso de la información donde los esfuerzos que se invierten en producir datos indicadores bases de información no tienen un correlato con los esfuerzos realizados por utilizar la información y articularla con procesos de toma de decisión solamente para ilustrar algunos datos esta es información que relevó el instituto de estadística la UNESCO en el 2020 por ejemplo vemos que el 42% de los países de la región todavía utiliza soporte papel como modo de recolección de datos muchos de ellos articulados con algún tipo de soporte online vemos por ejemplo en el gráfico de arriba a la derecha que hay muchos países que todavía no cuentan con un identificador único de todas las escuelas dato fundamental para poder establecer instancias de integración de información vemos por ejemplo que para la mayoría de los países la finalidad de la recolección de información es estadística con lo cual plantea ciertas restricciones o condiciones para el uso de la información con otros fines y finalmente también vemos que si bien el 80% de los países cuenta con registros nominales y el 17% planea incorporarlos poco más de la mitad tiene datos de 5 años consecutivos de registro nominal de estudiantes lo que da cuenta del proceso reciente de generalización de estos sistemas entonces en este contexto con estas características de los sistemas de información al momento de surgir la pandemia y en el proceso en el cual los países organizaron las respuestas educativas a la crisis surgieron un conjunto de tensiones desafíos paradojas asociadas a los sistemas de información un primer aspecto todos estos temas asumo que son bastante conocidos por todos los aquí asistentes pero bueno como para hacer un repaso tenemos por un lado que la pandemia instaló el problema de que las definiciones y categorías con las que se venían trabajando los sistemas de información categorías como asistencia como matriculación empiezan a dejar de ser válidas en un contexto de enseñanza y aprendizaje remoto en la necesidad de construir nuevas categorías para dar cuenta de nuevos fenómenos como por ejemplo dar cuenta de la vinculación este concepto que tuvo mucha fuerza en el marco de la pandemia para poder dar seguimiento a la continuidad de los aprendizajes aparece la necesidad de producir información con tiempos más cortos acortar ese lapsus de tiempo que está entre la recolección y la disponibilidad de información que muchas veces puede superar el año y sobre todo en función de necesidades que fueron cambiando a lo largo del tiempo fueron las mismas necesidades en los primeros meses de la pandemia no fueron las mismas necesidades cuando se empezó a organizar el retorno a la presencialidad o la necesidad de monitorear el cierre y apertura de escuelas en función de los indicadores epidemiológicos aparecen muchas dificultades para la captación del dato porque la base institución escolar equipo directivo administrativo como responsables de la generación del dato al darse el cierre de escuelas este generó un conjunto bastante variado de dificultades para poder generar estrategias de recolección y finalmente aparecieron también necesidades de integrar la información con datos epidemiológicos para monitorear el avance de los contagios con datos de protección social para articular políticas educativas y sociales que desafiaron a los sistemas de información a partir de las características que Nancy muy bien pudo caracterizar por ejemplo algunos datos el 65% de los países tuvo que posponer la recolección de datos durante el 2020 a causa de estas dificultades mencionadas el 54% incrementó la frecuencia de recopilación para poder tener datos más regulares el 58% tuvo que implementar nuevos métodos de recopilación y el 46% tuvo que adaptar o crear definiciones de nuevas variables estadísticas claramente para sistemas de información fuertemente institucionalizados fuertemente con un funcionamiento fuertemente inercial todos estos cambios generaron un estrés muy fuerte y muchas dificultades para responder a estas necesidades otro elemento también interesante que surge de intercambios con especialistas en la comunidad de especialistas en datos para el planeamiento de la educación que organizamos desde OREA y UNESCO dan cuenta por ejemplo que poco menos de la mitad de los países al menos dentro de los casos que fue posible recolectar trabajaron con formularios en línea y planillas ad hoc escasamente integrados a los sistemas de información lo cual genera un desafío un escenario complejo en términos de cómo generar esa articulación entre esta información generada ad hoc con los sistemas los IGED con los sistemas de información institucionalizados de cada uno de los países entonces aparece el whatsapp correos electrónicos encuestas telefónicas también como estrategias llevadas adelante por otro lado podemos ver algunos avances que son interesantes que abren la posibilidad a pensar también en la potencialidad que ha tenido todo este proceso por ejemplo esta idea de modernización forzada que ha impulsado la pandemia en términos de mejoramiento de los procesos tecnológicos y de comunicación de la información de acortamiento de los tiempos de producción que generaron en un tiempo relativamente corto un proceso de innovación que si es conducido fuera del contexto de la pandemia se suele generar en tiempos mucho más largos y con más dificultades también podemos mencionar que aparece una jerarquización de los temas de información en la agenda un tema que había quedado de alguna manera fuera o poco presente en la agenda de políticas sobre todo subordinado a temas más asociados a la evaluación y a la producción de información sobre aprendizajes en estos últimos años los inged vuelven a ser un tema relevante vuelven a ser un tema de discusión generalizado y esto es muy importante aparece la intensificación del uso de los datos como un proceso positivo que se ha dado en el marco de la pandemia y algo muy interesante que también hemos detectado que tiene que ver con una respecto a la información supervisores directivos que tuvieron que utilizar los datos de los IGED para generar instancias de monitoreo de decisiones de apertura y cierre que constituyeron otro marco de sentido para entender o para comprender o apropiarse de estas herramientas que en muchos casos son esa información que reportan a las instancias centrales de recolección de información pero con escaso sentido para los agentes territoriales y escaso aprovechamiento y otra cosa que aparece también interesante es la no podría decir la relevancia que ha tomado los marcos de la educación en emergencias aplicados a los sistemas de información marcos que previos a la pandemia eran relevantes o tenían presencia solamente en aquellos países que solían tener situaciones de emergencia asociados a desastres naturales muy pocos países de la región más concentrados en el Caribe o en Centroamérica y de pronto aparecen algunos elementos propios de este marco que empiezan a ser relevantes para repensar o reflexionar sobre los sistemas de información de todos los países de la región bueno aquí coloco como ejemplo algunos casos interesantes que que se han dado a los países de todas formas lo que ha caracterizado a Nancy en ese sentido es mucho más exhaustivo y uno podría decir bueno qué desafíos se enfrentan los sistemas de información los IJED en este proceso que están atravesando los países actualmente que es el retorno a la presencialidad cierta uno podría decir este recuperación de un funcionamiento entre comillas normal de los sistemas educativos donde pareciera ser que ha sido superada esta etapa de suspensión de las clases presenciales de educación remota como vía única de vinculación entre estudiantes y docentes y aparecen aquí que en la mayoría de los países están orientándose hacia tres dimensiones clave el seguimiento de las trayectorias para identificar sobre todo a través de sistemas de alerta temprana estudiantes que por sus dificultades para continuar los aprendizajes durante la pandemia estén manifestando riesgo de abandono recuperar a los estudiantes que abandonaron durante la pandemia y dimensionar el impacto ¿no? ¿cuánto? ¿qué implicó la crisis ocasionada por la pandemia de la COVID-19 en términos de retroceso en muchos de los logros adquiridos por los países en los últimos años? Yo me quiero detener un poquito en este último punto acerca de la dimensión del impacto ¿no? ¿cuáles son las principales dimensiones de evaluación de impacto que están de alguna manera en agenda en los países? Por supuesto la primera tiene que ver con el abandono la desvinculación las trayectorias escolares ¿en qué medida? toda la crisis educativa generada implica estudiantes que hayan quedado fuera de la escuela o aquellos que están vinculados pero de una manera digamos débil que donde es probable que se puedan manifestar abandonos en el corto plazo ¿no? Otra dimensión de impacto relevante por supuesto es el tema de los aprendizajes aparece también el impacto socioemocional en los estudiantes en los docentes como un elemento también a considerar para poder entender cuál ha sido el efecto y qué implicancias tiene para el funcionamiento de las instituciones escolares y los procesos de aprendizaje el tema de las competencias digitales como un aspecto a diferencia de los anteriores quizás con connotaciones positivas donde el tránsito por la pandemia ha implicado un fortalecimiento de las competencias de uso de las herramientas digitales para la enseñanza y el aprendizaje lo cual puede implicar un aprovechamiento y una profundización de esos procesos en algunos países y un punto que aparece bastante poco que me interesaba señalar en esta presentación tiene que ver con una muy escasa presencia de interrogantes y de miradas sobre aquella población infantil adolescente que estaba fuera de la escuela que ya estaba desescolarizada antes de la pandemia en nuestros países donde tenemos que 50 60% de la población culmina la educación secundaria los niveles de abandono son muy importantes y no hay casi información o estudios o evaluaciones acerca de qué ha pasado con estos estudiantes que no se encontraban escolarizados antes qué ha pasado con ellos durante la pandemia y cómo les ha impactado esta crisis perfecto algunos datos que me parecen interesantes compartir por ejemplo esto es las tasas de asistencia surgidas a partir de las encuestas de hogares para nivel inicial primaria y secundaria los datos que ya están surgiendo por los países en el 2020 algo muy interesante a señalar es que excepto en la educación de la primera infancia y la preprimaria tanto en primaria y en secundaria parecieran no verse incididas la asistencia escolar en la pandemia es decir los datos del 2020 disponibles estos son nueve o diez países no recuerdo ahora bien que ya tienen información dan como resultado que la asistencia en el año 2020 era muy similar al año anterior y cuando miramos las evaluaciones de aprendizajes aparecen de alguna manera algunos resultados que son bien interesantes porque desafían las interpretaciones lineales en términos del impacto de la pandemia en los aprendizajes porque mientras las proyecciones establecen retrocesos significativos de un año un año y medio en términos de aprendizajes bajo modelos de proyecciones y estimaciones los resultados que se van generando por ejemplo la prueba aristas en Uruguay o en Colombia con Saber 11 o algunos resultados subnacionales no muestran tan claro retroceso en términos de resultados de las evaluaciones y esto plantea junto con lo anterior algunos dilemas algunas preguntas muy interesantes acerca de en qué medida las herramientas con las que contamos para medir los impactos de la pandemia logran representar aquellos problemas que buscan identificar o en qué medida estos problemas no tienen las dimensiones o la magnitud que establecen las proyecciones claramente y esto para ir cerrando esto es un dilema que no está resuelto en este momento que oscila entre quienes de alguna manera cuestionan la información que generan estas herramientas y asumen escenarios más fuertemente asociados a las proyecciones o entre quienes de alguna manera abren interrogante qué medida impactó cuál es la magnitud de retroceso y qué desafíos plantea como punto de cierre quisiera dejar estos tres puntos qué aprendizajes deja la pandemia estos cambios son sostenibles en el tiempo en qué medida los países pueden capitalizar todas estas transformaciones para fortalecer su sistema de información o quedarán como experiencias de coyuntura claramente hay un punto que ha surgido de este análisis que tiene que ver con la necesidad de involucrar a los agentes de territorio como usuarios de la información una forma de fortalecer estos sistemas y finalmente estas dudas o interrogantes en torno a cuáles son los marcos de interpretación adecuados para poder dar sentido a estos datos que van surgiendo los relevamientos que de alguna manera cuestionan o ponen entre signos de pregunta a las proyecciones que se generan sobre los impactos de la pandemia esto es todo muchas gracias a todos muchísimas gracias Martín por la presentación que han ido sumando colegas a este Zoom les agradecemos a todos les comento que estamos silenciando micrófonos de aquellos que los tienen abiertos simplemente para para evitarnos el cuidado ambiente y que podamos escucharlos y los invito a sumar preguntas o comentarios en el chat por escrito después vamos a recuperar en el caso de que haya alguna consulta dirigida a alguno de los expositores por favor aclárenlo así podemos orientarla correctamente bien ahora si les parece pasamos a la tercera la tercera presentación ahí vamos a cambiar un poquito el eje en relación a las presentaciones anteriores pero queremos que el diálogo va a ser bien cruzífero la presentación que sigue se lleva por título una lectura crítica de la relación entre las estadísticas sobre la progresa y la elaboración de la política educativa sus autoras son dos colegas de Brasil a quienes les agradecemos nuevamente que se hayan sumado a este simposio Silvia Yonoulas y Elen y Almeida Cabral Silvia Yonoulas es profesora del departamento de trabajo social y del programa de posgrado en política social en la universidad de Brasilia lidera el grupo de investigación trabajo educación y discriminación de ERIS es licenciada en ciencias de la educación por la universidad de Buenos Aires así en Argentina maestra en ciencias sociales por las facultades latinoamericanas de ciencias sociales FLAG Sociedad Argentina doctora en sociología por el programa conjunto de estudios comparados sobre la América Latina y el Caribe del FLAXO Brasil y la universidad de Brasilia y posdoctora por la facultad de educación de la universidad federal de Irina Gerais en Brasil Elen de Almeida es doctoranda en política social de la universidad de Brasilia y es técnica investigadora en informaciones y evaluaciones educacionales del Instituto Nacional de Estudios y Prestigios Educacionales Anicio Teixeira espero haberlo pronunciado correctamente de INEP en Brasil las invitamos a ambas a que compartan pantalla antes no tienen una presentación y adelante Silvia Lein no sé si ponen 15 minutos correctivamente las dos no sé quién van a tomar la palabra las dos o adelante muchas gracias Julia primero voy a hablar yo y después va a hablar el Aine perfecto si ella quiere ella el Aine si usted quise ya puede comenzar a transmitir la presentación bueno nuestra presentación como verán va a ser bilingüe como Julia dijo soy argentina por eso hablo en castellano pero trabajo hace muchos años en Brasil hace más de 30 años que estoy aquí estoy muy contenta muy satisfecha de estar pudiendo participar del evento después de esperar tanto es una alegría estar con ustedes mucho más con esta prospectiva de constituir un grupo de trabajo con investigadores y especialistas tan selectos de toda la región agradezco particularmente a Leandro a Julia de la UNIPE y otras personas como Julia ha mencionado han posibilitado que esto ocurra me gustó mucho conocerla Natalia Gil de la cual hemos leído algunas producciones aquí en Brasil y muy contenta de rever a mi amigo y mi colega que ya fue hasta mi profesor Daniel Pinca que también está aquí bueno principalmente le quiero agradecer a mi coautora Elaine por todo lo que aprendí con ella y con los otros tres funcionarios del INEP que es el gran organismo productor de estadísticas educacionales aquí en Brasil es una fundación que depende del Ministerio de Educación pero es autónoma no autónoma no autárquica y entonces es un esquema muy interesante sus trabajadores son funcionarios públicos solo pueden entrar por concurso y bueno yo tenía una visión bastante dura y desconfiada de los productores de datos estadísticos hasta que de a poquito algunos de ellos acá en el INEP por la proximidad física de la Universidad de Brasilia el INEP queda en Brasilia la capital del país se empezaron a aproximar de diferentes maneras de nuestro programa de posgraduación que tiene una tradición marxista y ahora algunos colegas nuevos más de colonial entonces nos llamaba la atención ¿qué será que estos funcionarios del INEP con formaciones en mi caso los cuatro que orienté uno es ingeniero otra es pedagoga o licenciada en ciencias de la educación otro es sociólogo y el Aina es geógrafa de formación original entonces ¿qué es lo que estaban buscando con nosotros? no entendíamos muy bien cómo y por qué llegaban y ahí empezamos a darnos cuenta de ese sentido de la inquietación que apuntó Natalia en su en su abertura en las palabras iniciales la inquietación que estos funcionarios tenían funcionarios de carrera del propio organismo que produce los datos sobre la producción de las estadísticas y evaluaciones y sus usos y abusos para formulación monitoramiento de políticas públicas inclusive este bargaña ¿no? tentativas de usar estos estos datos para justificar distribuciones de recursos que no nos parecían muy santas bueno yo ustedes me conocen no soy especialista en estadística no es mi fuerte a pesar de que lo he estudiado como todos nosotros pero entiendo que cuando llegaron a mí estos alumnos llegaron porque yo hacía algunas críticas más generales al uso y abuso de las estadísticas por los estados nacionales para monitorar y implementar las políticas y entiendo que es esto lo que vinieron a buscar al programa y a mi persona en particular por eso le soy muy grata a Elaine por haber aprendido inclusive a deshacerme de algunos prejuicios que tenía con relación a estos funcionarios con los cuales evidentemente trabajamos con mucho placer porque los gobiernos como el actual pasan pero los funcionarios de carrera quedan y pueden hacer cosas que nos ayuden a ser mejor investigadores mejores profesores y mejores políticos bueno dichas estas palabras le pido a Elaine que pase a la presentación concreta buen día a todos yo voy a hablar en portugués si están conseguiendo ver a presentación ¿quién puede confirmar? ainda no ¿no? no yo pelo menos no estoy viendo no estoy viendo no no bueno yo estoy compartiendo ¿qué será que yo bueno solo me informo nuevamente ¿tá? tal vez a lo mejor Julia ahora 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 pronto bueno yo agradezco también a profesora Silvia por compartir el conocimiento colaborar conmigo en este proceso de doutoramiento que es bastante largo bueno con relación al tema esto hace parte de una pesquisa que a gente tiene desenvolvido dentro de un grupo de trabajo sobre trabajo de educación y discriminación ¿qué es? entonces estamos desarrollando esta pesquisa y pensamos una parte a respecto de una lectura crítica de esta relación ¿estamos distribuyendo la caratura ¿es correcto? la primera diapositiva ¿no? 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 ¿desculpa ¿está? ¿está? ¿está pasando? no estamos viendo cambios declaro con la señora ¿elayna? ¿está mudando la lámina ¿ainda no? ¿no? ¿ainda no? ¿no? ¿desculpa ¿no? 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 ¿a respecto a esta relación entre las estatísticas sobre educação y cómo She auxilió no la elaboración de la política educacional con foco en Brasil ¿no? 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 en la dimensión económica, la falta de recursos materiales y la falta de ciudadanía, que sería la dimensión política, la falta o la dificultad de acceso a los derechos. La profesora Pereira ya trata de esta cuestión de la pobreza relativa y la pobreza absoluta, enfatizando la cuestión de que existen aspectos objetivos y universales con relación a la pobreza. Entonces, en cualquier contexto, en cualquier grupo social, existen aspectos que identificam la pobreza y a gente precisa identificá-la de forma objetiva para poder tratá-los, para poder enfrentá-los. Los profesores García y Pumolo también traen la perspectiva marxista de la pobreza relacionada a la concentración de riquezas. Entonces, dialogando con los pesquisadores, humildemente dialogando con los pesquisadores de este coloquio, existe este entendimiento, este reconocimiento de que el concepto de pobreza utilizado por el Estado va a influenciar en el tipo de política que va a ser adotada para atendimiento a las personas en condición de pobreza. Entonces, de acuerdo con el tipo de concepto y el tipo de parámetro utilizado, esto puede influenciar en la forma de atendimiento. Entonces, partiendo ya para las organizaciones que estudan, que hacen levantamientos sobre la pobreza, a gente levantó el concepto principal utilizado por el Banco Mundial, que es baseado en la renda, en el caso, es una renda relativa, para cada país. Entonces, para los países con renda baja, las personas que vivan con menos de 3,2 dólares por día, y en los países con renda media alta, las personas que vivan con menos de 5,5 dólares por día, son consideradas pobres para el Banco Mundial. Entonces, este es el parámetro que este organismo utiliza. Com relação ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, já há uma ampliação desse parámetro de pobreza, que seria utilizado por eles, esse índice de pobreza multidimensional, que considera as condições de saúde, de educação e do nível de vida. No nível de vida se inclui a questão da renda também. E no Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, que é o principal órgão, que produz estatísticas sobre pobreza, também se utiliza como parámetro para identificar as pessoas em condição de pobreza, a renda, no caso, a renda per capita familiar. Então, dentro das famílias, seria considerado pobre, aquela pessoa que vive com menos de meio salário mínimo, salário mínimo considerado público no Brasil, atualmente, e em extrema pobreza, aqueles que vivem com até um quarto do salário mínimo. Bom, e com relação às estatísticas disponíveis, tanto sobre pobreza, quanto sobre educação, que são produzidas atualmente no Brasil. Sobre pobreza, especificamente, os indicadores, os produtos do IBGE, que são tanto documentos, quanto estatísticas específicas, nós temos a síntese de indicadores sociais, a pesquisa de orçamentos familiares, a pesquisa nacional de amostra por conselhos, os indicadores sociais mínimos e o censo demográfico. Então, todas essas estatísticas produzem informações sobre pobreza. Quanto à educação, as principais estatísticas são produzidas pelo INEP, né, são referentes ao censo escolar, ao sistema de avaliação da educação básica, que, na verdade, apesar de ser um sistema de avaliação, também se produz estatística a partir de questionários que são preenchidos pelos professores, pelos gestores escolares e pelos estudantes. Existe também o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, da mesma forma, são disponibilizados questionários aos estudantes e professores e, a partir desses questionários, se produzem estatísticas. E existe também o Censo da Educação Superior. E existe uma outra forma de elaboração de dados estatísticos sobre a pobreza, que vem de, na verdade, um cadastro para acesso aos programas sociais, aos benefícios sociais, né, que no Brasil é conhecido como Cade Único, o Cadastro Único, o Registro Único para acesso aos programas do governo federal. Então, quais tipos de informações que se tem desses produtos, né, dessas estatísticas e desses documentos? Com relação à pobreza de todas aquelas estatísticas e daqueles documentos produzidos pelo IBGE, nós temos informações sobre a estrutura econômica, sobre a renda da população, o estado nutricional da população, o acesso aos programas sociais, a mortalidade infantil e outros aspectos vinculados a esses, como saneamento básico em casa, enfim, outros aspectos relacionados à renda, né, a própria desigualdade, de renda, enfim. Com relação às estatísticas sobre a educação, as informações que se produzem são sobre a infraestrutura das escolas, a formação dos profissionais, aprovação, reprovação e abandono, financiamento dos estudantes, quando eles utilizam algum tipo de financiamento, a participação em programas de cotas com base na renda, e também características sobre a região onde o estudante vive, né, são características que são coletadas, nesse caso, especialmente do sistema de avaliação da educação básica e do sistema de avaliação da educação superior, a partir do que os próprios estudantes apresentam nos questionários. E com relação aos dados do Cadastro Único, existem informações dentro desse cadastro, né, que foi formada uma base de dados a respeito de aspectos mais detalhados sobre a condição de vida das famílias atendidas. Então, sobre abastecimento de água, energia elétrica, as condições da moradia, o número de habitantes, se existe alguma criança em situação de trabalho infantil, entre outros aspectos. Então, com relação às políticas educacionais no Brasil, tanto a Constituição Federal quanto as outras políticas vigentes atualmente reconhecem a importância de se erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades, né, e que a educação tem um papel importante nesse processo. Então, a Constituição Federal fala da erradicação da pobreza e também de promover a igualdade de condições para acesso e permanência na escola. A Lei de Diretrizes e Bases fala sobre a distribuição de recursos que deve estar voltada para corrigir a disparidade de acesso em todo o Brasil. O Programa Nacional de Alimentação Escolar fala que deve-se dar prioridade às crianças em situação de insegurança alimentar, né, ou em situação de vulnerabilidade. O Plano Nacional de Educação fala sobre o atendimento em tempo integral, também priorizando essas crianças em situação de vulnerabilidade. E o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que fala sobre a redistribuição de recursos, considerando, entre outros aspectos, a redução das desigualdades educacionais, socioeconômicas e raciais. Então, a partir dessas estatísticas e das políticas que existem hoje no Brasil, a gente identificou as relações possíveis, de que forma as estatísticas poderiam colaborar na elaboração de políticas. Então, a pesquisa de orçamentos familiares, ela tem um aspecto específico sobre o estado nutricional da população. Então, a partir dali, é possível retirar dados sobre o estado nutricional das crianças e adolescentes que poderiam embasar a Política Nacional de Alimentação Escolar. Da mesma forma, as estatísticas do censo escolar, que identificam as escolas onde é ofertada ou não a alimentação, poderiam colaborar na política de alimentação escolar. Da síntese de indicadores sociais, existem dados sobre o acesso aos conteúdos pedagógicos e as condições sanitárias das escolas. Então, esse tipo de estatística poderia colaborar para as políticas de avaliação educacional, as políticas de tempo integral e também para as políticas de infraestrutura escolar. Com relação aos dados dos indicadores sociais línguos, nós temos, entre outros aspectos, as taxas de analfabetismo e de escolaridade da população. Esses dados, que são, inclusive, territorializados, poderiam auxiliar nas políticas específicas de alfabetização. Isso considerando que a gente também deve levar em conta o atendimento às pessoas em condição de pobreza. Então, relacionando essas estatísticas também com a condição de pobreza. E do cadastro único, por exemplo, nós poderíamos retirar dados sobre o trabalho infantil para colaborar nas políticas de atendimento em tempo integral. E do SAEB, de onde se tira informações sobre o uso do transporte escolar, colaborar com a política de apoio ao transporte escolar. Há algumas barreiras estatísticas, por exemplo, do público, que é considerado em cada pesquisa. As estatísticas do IBGE geralmente pegam toda a população ou toda a população em uma referida faixa etária. O censo escolar só consideram a população escolar. Então, fica de fora toda uma população que não é atendida. Então, não se sabe sobre essas pessoas que poderiam estar sendo atendidas. E do cadastro único, ele considera os beneficiários do programa. Da mesma forma, há uma gama de pessoas que poderiam ser atendidas, que não são atendidas e não se tem informações sobre elas. Por esse meio, do cadastro único. E com relação à periodicidade. Algumas pesquisas são a cada 10 anos, outra anual, bianual, ou conforme a atualização pelas famílias. E isso, em parte, pode influenciar no período de vigência das políticas. Então, o que a gente entende a partir dessas relações que a gente fez? Dessas análises que a gente fez? Os dados, na verdade, que são produzidos tanto sobre educação quanto sobre pobreza, especialmente sobre pobreza, tratam termos mais gerais do que simplesmente a renda. Porém, as políticas que são voltadas para pessoas em condição de pobreza pegam o parâmetro da renda para poder atendê-las, ainda que se tenham dados mais amplos sobre a condição de vida da população. Novamente, dialogando com os professores desse colóquio, a gente entende, se reconhece, que há realmente a falta de interpretação desse grande volume de dados. E isso pode mostrar para a gente essa tensão entre afirmar que os dados são neutros e realmente usar esses dados que nunca são neutros para tratar daqueles problemas sociais que a gente pode identificar e como intervir, como propor intervenções. Outro fato é que os dados educativos dão prioridade à realidade dentro da escola e não às condições de vida dos alunos. Então, esse é um ponto que dificulta a proposição de políticas educacionais para esse público, para o público em condições de pobreza. E, por último, que as estatísticas não auxiliam adequadamente nas ações do Estado, porque, na verdade, os textos das políticas não fazem essa relação clara entre os dados, como os dados vão ser utilizados para a elaboração da política. Então, a partir daqui, eu passo novamente a palavra para a professora Silvia. Obrigada a todos. Bom, o portuñol, se me escapou essa pequena correcção entre cupos e cuotas. Agradecer novamente a Elaine e aos organizadores por nos permitido compartilhar com vocês um pouco das preocupações que temos neste momento no sentido de tentar aproximar a universidade e sua visão crítica, ou pelo menos no programa de postgraduação em que trabalho, que é um departamento de trabalho social, com esses organismos que geram dados que são usados, e às vezes mal usados, para a formulação de políticas. Então, isso é tudo. Olá, Elaine Silvia, muito obrigada por sumar-se e pela apresentação compartilhada. Vuelvo a recordar que quem tem perguntas ou comentários podem deixar-se por escrito no chat, assim que nos recuperamos posteriormente. Queremos agradecer a presença, además, neste Zoom de algumas colegas que tem que ter responsabilidade na produção de dados de estadística, e que nos parece que vão asomar muito, seguramente, ao mesmo tempo. Está Irma Quela Leones, que é a directora de evaluação educativa no Ministério da Educação de Argentina. Tamara Villanjur, directora de la unidade de evaluação educativa no Ministério da Ciudad de Buenos Aires. Iria Toranzos, que é a directora de evaluação educativa também no Ministério da Educação. E a própria Nancy Montes, que compartilhou a apresentação previamente, também com a responsabilidade, como directora de evaluação educativa na Provincia. Assim que, nada, me parece que todo isto vai alimentar um diálogo bem interessante. Se lhe parece, avançamos com a cuarta apresentação da esta decisão. Em este caso, seus autores são Juan Sosnavar e Alejandro Moritzói. Juan é licenciado em Ciências da Educação, Juan Sosnavar, especialista em Ciências Sociales, docente e investigador da Faculdade de Ciências Humanas da UNICEN, que é a Universidade Nacional do Centro, da Argentina, e membro, además, do Observatorio Educativo e Sociedad da UNICEN. Alejandro Moritzói, que é economista especializado na Educación. Eu vi a Juan. Juan, acho que queres compartilhar a pantalla. Não dá para servir. Obrigado. Te invito a que abres o microfone. Obrigado, Julia. E compartilhar. Bom, no principio, muchísimas gracias a todos. A verdade é um pouco como nos passou a todos. A primeira apresentação a isto foi já há tempo atrás e várias sociedades atrás, porque me han pasado tantas coisas neste tempo que nada é o mesmo a primeira vez que falamos de ANSE, UNIPE, UNSAM, agora que estamos acá. Agradecer, igual, normalmente, o espaço. Também, bueno, Alejandro não podia acompanharmos agora, assim que vou estar a cargo de a apresentação. Em princípio, comentar o seguinte. Esta é uma apresentação que tem uma história de um cruce de duas coisas. Por um lado, a discussão que tem que ver com as estadísticas, o uso das estadísticas e o planeamento educativo, a lógica de toma de decisões. Mas, por outro lado, algo que já há um tempinho, e motorizado como muitas coisas neste âmbito por discussões onde ANSI tem muito que ver no grupo de trabalho do coloquio da Sociedade General de Investigación Educativa, por reflexões que têm que ver com um corte epistemológico, ou seja, com a produção de conhecimento, as características dos dados e a produção de dados em geral para a investigação e para a toma de decisões. E algo que venimos todos, de alguma maneira, ouvindo, que é isto que vimos na sociedade de dados, o Big Data, o Machine Learning, o Deep Learning, e toda esta questão, que, ademais, a pandemia le pôs um turbo a a explosão de estas noções. Então, um pouco a apresentação tem a ver com isso. Estão vendo a apresentação? Sim, verdade? Bem, bom. Então, parto de uma questão, de estado de situação do entorno, com a questão vinculada com a Big Data, este é um relacionamento dos documentos apresentados na Scopus que fazem mencione a Big Data, por um lado, que é a linha rosa, e por outro lado, aqueles que fazem mencione a Big Data Educación, como é na explosão de produções onde este término aparece no último tempo, é mais, se formos um pouco mais para trás, em 2010 eram 30, em total, os artículos publicados que mencionavam Big Data, e estamos falando que há mais de 20 mil até 2021, com um mesetamento aí entre 2019 e 2021, o que tem que ver com a Big Data em geral, mas se miramos no campo da educação, é a dizer, mencione que fazem a Big Data e a educação entre 2019 e 2021, a curva tem uma tendência mais progresiva, com o qual, não só haverá mais trabalhos que reflexionem sobre a relação entre Big Data e a educação, em 2015 era o 3%, em 2021 o 8% do total dos documentos, e também é mais progresivo que a produção em geral sobre Big Data. Isso para plantear, dizer, bueno, pareceria entre o que escuchamos, entre o que se produz e entre as nossas próprias percepções vitales atravesadas por a pandemia, que a digitalização e a irrupção da Big Data como forma de existência tem uma presença muito forte. Mas a pergunta que nós venimos fazendo, um pouco com o que é isso, que é Big Data, como caracterizarlo, algo, inclusive a semana passada, estivemos uma jornada discutindo aí em Buenos Aires com Nancy e com alguns colegas, é dizer, se trata só do Big, ou seja, algo mais grande que tem que ver com os dados, ou se trata de uma nova forma de produção, não somente de dados e informação, mas também de uma nova forma de regulação, que tem impacto, inclusive em questões como a aparição de novas carreras, como a ciência de dados, os data analysts, e essas questões que não seriam necessariamente a estadística como nós conhecemos já há vários séculos. Então, de aqui sai uma pergunta, neste caso, de se é possível vincular Big Data e planeamento educativo, e em todo caso, de que maneira. Para isso, então, rápidamente, a ideia é passar por três questões. Por um lado, plantear uma definição de Big Data, algo que já venimos proponendo em outras experiências, que é dizer, a ver, de que falamos quando falamos de Big Data, se partimos da hipótese que não é somente, como disse Walter Sosa-Escudero, um Excel grande, senão que estamos falando de que é outro tipo de coisa, que características tem desde o ponto de vista de seu funcionamento. Depois, como seria, se podemos pensar isso como uma lógica de abordagem de problemas, então usamos a palavra que não existe, a de Big Data, como pensar como um verbo, que se plantea abordagem de lógica de Big Data, um problema, que perguntas que poderia fazer, e depois um conjunto de... que já há nada novo, e a verdade é que tanto a apresentação de Nancy como a de Martín tem abordagem de maneira muito mais extendida, o que podemos dizer aí, que é qual seria uma agenda de trabalho para poder pensar algumas questões em esta relação. Então, passo a a primeira questão, como definimos Big Data? Então, Big Data supone um conjunto de três componentes, ou três dispositivos, que estão articulados entre si, e os quais há, por um lado, um conjunto de múltiplos, diversos e constantes dispositivos de datificação digital da vida cotidiana, que são os que producen os dados dos quais se nutre a Big Data. São múltiplos, diversos e constantes, são dispositivos que têm a particularidade de generar dados que são digitales, então, aí é um pouco o gráfico que vei hoje, tudo o que tem a ver com meios analógicos ou em papel, não entrariam aqui, mas a ideia de múltiplos e diversos é que são dispositivos que não são instrumentos de recoleção de dados produzidos de uma maneira única e homogênea do lugar, mas que estão dispersos em nossa vida cotidiana. Qualquer de os que estamos aqui, usamos teléfonos, usamos relojes inteligentes, tarjetas de crédito, etc. ou de débito, etc., etc., que são dispositivos que regularmente datificam, é a dizer, que geram dados que são armazenados e bordados acerca do que nós fazemos. A segunda questão é que estes dados são atravesados, a partir do seu armazenamento, são procesados por velozes, potentes e automatizadas estruturas de recomposição algorítmica dos dados, é a dizer, aí se elaboram sistemas programados que vão recomponendo, estabelecendo correlaciones entre esses dados para gerar algum tipo de informação em relação com eles. Esos não são programas de investigación onde dizem, agora vamos a base de dados e vamos a revisar, mas que há algoritmos que correm e vão gerando algum tipo de leitura. E por outro lado, a última questão é que, a partir disso, se generam respostas, se generam outputs de dispositivos de orientação de acções e conductas sociais e individuais que esperam intervenir sobre a situação original, ou a conducta original que divergen ao dato. Para ilustrar isto, para mim, dois exemplos que são muito claros, e um por muito grande e outro por muito pequeno, que são as aplicações de mobilidade, a dizer, o Google Maps, ou Waze, ou qualquer aplicação, a dizer, nós, todos nossos teléfonos, são mecanismos de datificação que vão enviando a base de dados, os algoritmos nos recomponen e nos devolvem informação sobre como está o mundo, um mundo que é digital, nos diz onde há lugares ou negócios de determinada coisa, onde há um embotellamento, em que lugares o tránsito está fluido, qual é o melhor lugar para ir a fazer determinada prática deportiva, correr, etc. E nós nos guiamos por isso, orientamos nossas transacciones a partir de essa informação. Informação que, bom, vindo de essas fontes, que não são fontes convencionales, diríamos, que se recompusieron essa informação a partir de algoritmos e que nos devolvem uma salida. E o smartwatch, te pongo um exemplo claro, porque é mais chiquitinho, o que nós levamos em nossa muñeca, mas também o que faz é registrar continuamente nossas pulsações, tem um podômetro que registra nosso desplazamento, sem que nós voluntariamente nos sentemos a llenar no fim do dia uma planilha, digamos, caminé tanto, comi isto, aquello, senão simplesmente por o fato de levar os puestos, e nos vai devolvendo orientações, levantate, há muito tempo que estás sentado, anoche dormiste assim, e de alguma maneira isso orienta nossas acciones a partir de um algoritmo que vai dizendo, a partir de as variáveis programadas, se vai adaptando a cada um. Não é uma alarma, pongo o exemplo do reloj, porque não é uma alarma que qualquer um de nós poderia fijar uma alarma, e um lhe diz, a alarma despertá-me a 7, mas o que o que faz é, vai processando o reloj nossos comportamentos cotidianos, e vai dando respostas adaptadas a esse comportamento. Então, sobre esta base, isto seria uma lógica de funcionamento de uma big data, e vai abaixo esta ideia de dizer, como é possível pensar algo disso em relação com o planeamento educativo. Então, aí vem esta ideia, o que seria big dataar o planeamento educativo? Por um lado, é em abordagem perguntar-se, quais são os dados que existem, que foram gerados e armazenados digitalmente a partir de dispositivos de identificação, que poderiam servir para abordar um problema X. O segundo passo seria pensar se é possível construir respostas a os problemas que podem ser brindadas de forma relativamente automatizada. É a partir desses mecanismos de dados se poden generar sistemas de resposta. En isto, algumas das coisas que se veniam presentando têm esta lógica de poder generar respostas automatizadas a partir de algoritmos mais ou menos complexos a os problemas que pretende abordar desde o planeamento educativo. Depois, uma questão particular dos sistemas de big data é que não brindem respostas homogêneas, mas que brindem respostas que têm que estar adaptadas e ser pertinentes ao contexto de implementação. É o que, em alguns casos, eles chamam o accurate, ou a resposta adaptada ou efectiva, segundo o tipo de destinatário. E, finalmente, a ideia de que os dispositivos de big data busquem é generar algum tipo de sistema de proyección. É a dizer, não somente trabalhar com os dados actuales e replicar o tipo de resposta, senão, ademais, proyectar problemas que não necessariamente são os que dieron origem ao dispositivo de datificação. Sino que, a partir das respostas conductuales ou as respostas que se toman, se poden abordar outros problemas novos, diferentes, do que deu origem. Por exemplo, no caso que eu disse da smartwatch, o smartwatch vai registrando, mas isso se vai cruzando também com outros dados que têm que ver com a configuração. Uma lhe carga a edade, lhe carga o gênero, lhe carga o lugar onde vive. Então, a base de dados lhe vai agregando não somente quantas pulsações, quantos caminamos, quantos nos movemos, o que comemos, senão que isso permite estabelecer outro tipo de correlación que pode dar a generar novos abordagens a outros problemas que não são os que dão origem a isso. En isto, que talvez seja bastante abstracto, há, como me parece, alguns exemplos de coisas que estão acontecendo e que estão acontecendo, que são bem claras. Por exemplo, IP Unesco vem desenvolvendo já duas edições de hackatons, hackatons como encontros onde especialistas em educação, planificadores, mas sobre todo especialistas na área tecnológica, se reúnem em um tempo acotado para apresentar soluções que implicam soluções digitales para a planificação e gestão dos sistemas educativos. Esta é uma modalidade que é muito própria desta época e de uma forma de trabalho, onde dizer, ou temos dados, ou temos um problema, ou temos um problema e temos dados, e precisamos construir uma solução em relação com isso, além de que é pouco tempo, tem 48 horas para apresentar um protetipo que esteja funcionando em relação com isso. É uma modalidade que não é a modalidade, digamos, de planeamento clásica ou tradicional do funcionamento de nossos sistemas. Mas, por exemplo, vou colocar outro exemplo, mais além da singularidade do caso, há um economista que, na verdade, é de Chile, mas trabalha na Universidade de Princeton, que trabalha o problema do tema da eleição escolar, muito vinculado com as características próprias do sistema educativo em Chile. Então, tem um problema, a sub-evaluação que se faz de determinadas propostas escolares ao momento da inscrição, então desenvolve uma plataforma, uma aplicação, na qual, o problema que plantea é que há uma sub-informação das famílias ao momento da eleição da escola, então, com a aplicação poderíamos melhorar a distribuição desta eleição a partir do uso da app. Então, a app mesma diz qual é a probabilidade de ingresso a uma escola, a quem se... como se chama? a quem se registra em função de determinadas variables de essas famílias. E lhe recomendo, mira, a aplicação aí mesmo lhe diz, lhe recomendamos explorar outras opções que podiam melhorar o puntaje de isto. Aí, a pessoa responde ao funcionamento desta lógica da minha data. É a dizer, toma certos datos da app, lhe devolve uma resposta para orientar a conducta, e depois a pessoa decide ou não se lhe faz caso à app. que são os problemas ou quais são os desafios que há em relação com isto, como para poder pensar algumas dessas questões na articulação entre vidas e planeamento. Por um lado, algo que já foi dito, e me parece de maneira completamente certera e bem desarrollada, é o tema do baixo nível de digitalização da vida escolar, por um lado, e do outro lado, o tema do acesso a datos. Queremos que no sistema educativo sabemos que as escolas são maiormente analógicas, sobre todo, com os procedimentos institucionais. Há havido um avanço muito grande, e de volta, uma vez mais, a pandemia do Covid, isso acelerou, com os processos de ensino e aprendizagem, e a incorporação da digitalização na esse plano. Mas a vida escolar, cotidiana, os livros de temas, as assistências escolares, os registros de altas e baixas, inclusive, em alguns casos, os boletins escolares, ainda os manejamos em papel, e isto estaria bastante distante de poder integrá-lo em algum sistema dessas características. Outra questão tem que ver com o acesso e a acessibilidade aos dados, de que maneira acedemos aos dados que sim, existem, e nesta, há havido bastantes avanços, hablo de lo que parece que é a Argentina, nos últimos anos temos tenido avanços importantes, com repositorios de dados abertos, com sistemas de consulta, mas ainda temos que trabalhar bastante nesta. Outra questão, que é uma questão mais macro, e que tem que ver com a própria lógica de funcionamento da big data, e a noção de gubernamentalidade algorítica, que é a ideia de que há um tema ético, em relação com o uso e com a creação dos dados, há muito ainda para fazer nesta, ainda, de alguma maneira, o avanço tecnológico vai a uma velocidade, e a nossa capacidade de reflexão em relação com isto, e de questionamento em relação com isto, e pongo aí uma noção, que é a noção de datificação crítica, que nos autores españoles, que planteam, não se trata, talvez, de plantear ratificação, ratificação não, mas de poder fazer uma ratificação, uso, visualização, análise dos dados de uma perspectiva crítica. E a última questão, que também, já como mencionada, e neste sentido, não, a ideia de que isto não é de um dia para outro, não é que amanhã, com só o desembarco de um piso tecnológico das instituições educativas no sistema, isto estaria, que não precisamos políticas de largo plazo que permitam construir uma agenda de desenvolvimento e implementação escalada e escalonada deste tipo de propostas. Muito obrigada. Muito obrigada, Juan, por a apresentação, por o ajuste ao tempo proposto. Obrigada a todos as quatro apresentações, digamos, a os quatro autores, porque estávamos na TVA e na INES, a todos os que se apresentaram nesta sessão. Disponemos, sim, aí, eu acho que Natalia quer fazer um comentário. Disponemos uns minutos para poder fazer algum comentário. Natalia Gil, vou dizer quem é essa Natalia Gil e Leandro Bottinelli, em princípio, queriam fazer alguma pergunta ou algum comentário. E, depois disso, temos uma consulta de sequer de cargo para que retome esa Juana em relação à a app que mencionaste e ao autor, entendo, aí, em Chile, que estão pedindo mais precisões. E, este, eu havia visto no chat que o colega que vai fazer uma intervenção também em próximas sessões. Destaçava em relação a apresentação de Martins Caso, o interessante da questão da tensão entre certas representações que foram sobre os aprendizados sobre os aprendizados em pandemia, que vos, Martins, ponías a intenção. Natalia, se te parece, podes fazer o comentário, a pergunta, depois damos a palavra a Leandro e depois os expositores respondem. E Martins, perdão, Martins está sumando a lista. O ordem seria Natalia, Leandro e Martins Caso. Natalia? Eu queria fazer um comentário a partir da apresentação do Martins Caso, mas é, é mais, é amplo, porque acho que essa é uma temática que nos interessa a todos, né? Como a pandemia impactou a educação e as estatísticas produzidas sobre o tema, né? O que me parece interessante é que aqui no Brasil isso tem acontecido também desse modo, a pressuposição é de um atraso nas aprendizagens, é de um impacto negativo, né? Mas a apresentação do Martins mostra que isso não é a única, o único resultado possível, né? Evidentemente que o abandono escolar é um impacto negativo sobre o qual acho que não tem o que dizer, né? Mas a pandemia nos mostrou que havia um problema importante mesmo antes, aí ele acho que evidentemente se agrava na pandemia, mas aparece também, efetivamente o que já acontecia mesmo antes, né? É, acho importante que a gente observe que, como a apresentação nos trouxe, né? Tem também ganhos em termos de aprendizagem na pandemia. Aqueles que dizem respeito a capacidade de operar no digital que foi necessário para todos nós e as crianças, os estudantes, também aprenderam muita coisa nesse sentido. Mas tem um outro que eu acho que é importante assinalar é o fato de que as escolas estarem fechadas não significou os professores estarem parados, né? muito se fez em termos de do que foi possível e com muita diversidade em cada caso, não só de um país a outro, mas no mesmo país. Os professores continuaram numa atividade importante e isso é muito diferente de quando lá no século 19, no início do século 20, a gente dizia, bom, as crianças não iam à escola. Agora, elas ficaram um período sem ir à escola, mas o que isso significou em termos de restrição da educação é algo para se analisar caso a caso, né? E um outro aspecto que também tem aparecido é o fato de que eventuais atrasos em termos de aprendizagem, como se dão com crianças que tinham uma experiência escolar já consolidada, eles também não têm o mesmo resultado quando eles retornam à escola, por exemplo, os bebês tiveram efetivamente um atraso na fala se comparado com a mesma idade no período anterior, mas quando eles voltam ao convívio muito rapidamente aprenderam a falar, recuperaram esse atraso específico no desenvolvimento, um atraso específico na aprendizagem. Do ponto de vista das estatísticas eu acho que um aspecto fundamental para a gente para o tema que nos integra é que, e não é um problema aqui, entre nós, isso está presente, mas fora daqui, a pressuposição de que tenha havido atraso pode levar à produção de diagnósticos, de estatísticas que só buscam ver o que ficou faltando. E aí, bom, se buscam apenas ver o que ficou faltando talvez acabem por nos dizer de um grande problema, de um grande atraso educacional durante a pandemia que não necessariamente corresponde ao que temos observado. Acho que essa é uma questão importante no nosso tema. Quero parabenizar, um comentário, não é exatamente uma pergunta. Muito bem, muito obrigado. Obrigado, Natalia. Para organizar o tempo, registrar, se algo se me passou, por favor, me dize uma pergunta ou um comentário de Leandro Botinelli, outro de Martínez Castro e outro de Juanso Aznavar. Os invito a que tomen a palavra em este orden e que a pergunta ou o comentário seja breve. Depois, perguntamos alguma pergunta que está no chat e voltamos aos expositores outra ronda breve para que, em todo caso, retomen as consultas e os comentários. Então, Leandro Botinelli. Obrigado, Julia. Meu comentário tem a ver com os dados ou com os indicadores de assistência, a taxa de assistência escolar, a taxa de assistência educativa que temos, que são altas, em particular em primário, obviamente, há anos, e em secundária estão sendo altas também em muitos países, em áreas urbanas. Martim apresentou dados que mostram que as encostas de hogares não evidenciam caídas nessas taxas com a pandemia, algo que, obviamente, genera interrogantes, incluso dúvidas sobre as fontes, e aí me parece que temos que abrir uma reflexão sobre como estamos midindo a assistência e que diferenças há entre matriculação e assistência escolar. Acho que as fontes sociodemográficas, encostas de hogares, censos de población, estão midindo, históricamente, a assistência com uma só pergunta, uma pergunta directa, asiste ou não asiste as famílias, e isso que, em algum momento, era muito relevante, provavelmente com os modos de assistir a escola que temos hoje, intermitentes, de entradas e salidas, algo menos rígidos que no passado, em que os chicos, as chicas, quedavam fora da escola em um momento do ano e provavelmente não retornavam. em este momento, a distância entre matriculação e assistência ha crescido, me parece a mim, matriculação como sinônimo de inscrição ao começo do ano, assistência como um dato que se pode medir todos os dias. E me parece a mim que há muitos incentivos também de parte das famílias para declarar assistência escolar positiva por a quantidade de transferências ou de benefícios que isto implica, e provavelmente a nenhuma família interesse dizer, aunque a encosta seja anônima, que seus chicos não assistiram, ou a quase um mês que não assistem. Ponto uma comparação com as tasas de emprego. Quando se midem as encostas de homens, a ocupação das pessoas, se define se está ocupada, ocupada ou inactiva, não fazemos uma pergunta só e não fazemos uma pergunta directa. Se fazem perguntas indirectas sobre se a pessoa trabalhou ou não trabalhou uma hora na semana passada ou em um momento de referência, se fazem perguntas adicionales, e depois, como um trabalho de oficina, se concluiu sobre se a pessoa está ocupada, desocupada ou inactiva, não se deixa ao encostado ao entrevistado definir sua situação. A asistência escolar, por uma questão operativa nas encostas de homens, não é o principal. Dejamos que os entrevistados definem se os chicos assistem ou assistem, ou se os adultos assistem ou assistem. Me pregunto o que mais poderia fazer dos instrumentos sociodemográficos para afinar um pouco esta medicão. Os instrumentos nominales fazem, obviamente, se tem asistência todos os dias, todas as semanas, todos os meses, pode produzir tasas de asistência muito mais finas. E a preocupação é porque as tasas de asistência estão andando muito altas, e isto gera incredibilidade em funcionários, opinião pública e demais, sobre os dados do sistema educativo, sobre os indicadores que temos. E aí, obviamente, temos que pensar como afinar essas medicões. Obrigado. Obrigado. Newsom. a fazer teve o comentário que... e depois次第 plan ainda, eu tive, Yo, a mí siempre, cuando tienen los ojos pegados por araña, tengo que ser un olólogo, me manejo con una pediatra online, y bueno, se perderán a todos los cumpleaños de mañana, no hay alcohol tampoco, pero bueno. Yo voy a tratar de hacer mi intervención. Sí, Martín, ahí está. Está bien. Primero, brevemente, celebro que aparezcan estas preguntas y estos interrogantes abiertos acerca de las metodologías de medición y cuáles son sus limitaciones y cómo tenemos que pensar para mejorarlas. En relación al comentario de Natalia, simplemente mencionar que me parece también interesante señalar que quienes están haciendo las estimaciones más graves, más catastróficas, por plantearlo de alguna manera, sobre el impacto de la pandemia, son las proyecciones que hace el Banco Mundial, y esto me parece que no es casual, un poco en función del comentario que tú hacías, como para pensar al respecto. De hecho, la palabra catástrofe es la que utilizan ellos para dar cuenta de lo que ha pasado en la pandemia. Pero bueno, voy a la pregunta que quería hacer a Juan. Primero, me parece muy interesante que pongas el dato en agenda del tema del Big Data, porque esto es un tema que va a venir, y bueno, un poco la forma que va a tomar va a estar definida por quienes asuman ese lugar y quienes den estas discusiones, así que me parece que está buenísimo plantear esto. Y desde mi perspectiva, un tema que vengo pensando y reflexionando hace tiempo, este desafío que vos planteas de la datificación de los procesos escolares, que sería como la condición básica para la producción de análisis basado en Big Data, mi sensación es que está muy atada a la capacidad que tengan los países de generar un proceso de transformación administrativa con un fuerte liderazgo político, porque implica no solo cambiar la lógica con la cual la escuela trabaja, sino principalmente los requisitos que las distintas instancias de gestión y de supervisión de las escuelas les demandan a ellas en términos de información, ¿no? Es decir, mientras la gestión supervisiva, mientras las políticas y programas, mientras las distintas áreas de los ministerios demanden papel a las escuelas, las escuelas no pueden salir de esa lógica, ¿no? De hecho, ocurre en varios países esta tensión en donde existen sistemas de gestión, pero no son utilizados porque el papel sigue siendo el requerimiento normativo, ¿no? Entonces, al respecto, te quería preguntar, siendo esta mi opinión, ¿cómo lo ves vos este tema del proceso de datificación? ¿Y dónde te parece que están los núcleos duros, los desafíos más grandes en relación a esto? Muchas gracias, Martín. Entiendo que Juan Sosnávara, además, quería hacer un comentario o una pregunta en relación a las interacciones de las colegas. Así que, Juan, si querés, avanzamos y después retomamos. Estoy recuperando algunas intervenciones en el chat, que a continuación comparto también. Dale. ¿Te parece...? Hago la pregunta y después... Sí, hace la pregunta, si querés. Justo, y porque van cruzadas, ¿no? Digo, la pregunta a Nancy tenía que ver, cuando decías, bueno, los usos, yo me quedé pensando, bueno, ¿cómo relevaron los usos en el estudio? Y que tiene que ver un poco con, me parece, con la pregunta que plantea Martín. Cuando uno piensa en el uso de la información o en el uso de los sistemas, nos pasa un poco esto. Bueno, ¿quién usa? ¿Para qué usa? ¿Y cómo se usan? Por un lado, los sistemas, los sistemas existentes, que uno encuentra varios... Entonces, digo, la pregunta tiene que ver con eso. Bueno, realmente los usos, pero acá engancho a lo que quería responder. Yo puse ahí en la presentación, cuando hablaba de los desafíos, lo puse en chiquito, que era la cultura profesional docente, ¿no? Digo, tiene que ver con esto, ¿sí? Con cuál es la presencia del uso de la información en nuestra propia, yo me reconozco como docente, en nuestro propio uso y formación, en pensar no solo la disponibilidad, sino también la utilización, y quiero decir con esto muchas cosas. Por un lado, como decías Martín, hay algunos sistemas en funcionamiento, pero que son externos a la vida escolar, digo, la secretaria llena o el secretario llena un sistema, esa información no vuelve a los docentes para poder pensar qué es lo que están haciendo, ¿sí? ¿Qué decisiones están tomando con sus clases? Por ejemplo, uno como docente no hace una estadística, menos de que le guste el tema, una estadística de aprobados y desaprobados a lo largo de sus años de dar clase, y preguntarse si nuestros alumnos están desaprobando, si yo soy profesor de matemática, están desaprobando siempre la prueba sobre integrales, hace 10 años que doy clases, ¿no? Entonces, y bueno, sobre esto capaz que tendría que preguntarme cómo estoy enseñando, por qué hace 10 años que uno llena la planilla, llena los boletines, y ni siquiera tiene así como una mirada de decir, bueno, a ver, ¿cuántos alumnos aprobaron y desaprobaron? Y en términos porcentuales. Entonces, acá hay un tema de incorporar la información, ¿sí? O la información sobre la vida cotidiana de la escuela en nuestra vida en general. Entonces, ahí hay un desafío enorme por un lado, ¿sí? Que tiene que ver con esto, con que estos sistemas sirvan, y nos sirvan en todos los niveles. Y no sea, en algún lado, con Alejandro en una discusión, decíamos, que no generen un problema nuevo, sino que vengan a solucionar, o brindar soluciones, o anticipar soluciones a un problema existente. ¿Sí? Eso me parece que es uno de los desafíos que tiene que hacer. Por eso decía, no solamente brindar el piso tecnológico, o brindar la aplicación, o generar el sistema, sino pensar cómo esto forma parte de manera, usamos una palabra, productiva, o de manera resolutiva en la vida cotidiana de los sistemas escolares. Gracias. Perdón, no me estaba pudiendo desmucharlo. Gracias. Gracias, Juan. Había un comentario en el chat que recupero, que era en realidad una pregunta también para vos. Pablo García preguntaba qué validez tiene el jacatoma que vos habías hecho de referencia para el planeamiento educativo, bueno, alguna de estas cuestiones de las 48 horas, como de ahí jacar algo con la curiosidad y demás. No sé si querés retomar. Bien. Tiene toda una serie de procedimientos, los jacatones, digo, acá y en diferentes modalidades que se usan mucho, pero digo, lo ponía como un ejemplo de un espíritu de época, de una forma de pensar el abordaje de ciertas cuestiones, ¿no? Que tienen por detrás la idea de una comunidad colectiva mundial que puede reunirse para trabajar sobre un problema que no es necesariamente propio. Entonces, se puede venir gente de... En el último jacatón había cuestiones que tienen que ver con las catástrofes climáticas o la anticipación de la afectación de escuelas por catástrofes climáticas en Centroamérica, ¿no? Bueno, y había gente de Francia, había gente de África, había gente... Bueno, nos reunimos todos de manera horizontal a poner nuestras ideas a trabajar sobre un problema. De ahí sale... No es que sale la solución. Salen prototipos. La idea es de prototipos que pueden servir para informar después a los decisores sobre eso. No es que de ahí sale la solución o tiene que salir de ahí. Lo de los tiempos tiene que ver, bueno, tiene a veces que ver con los propios campos, el campo de la programación y además tiene estas cosas así, ¿no? Del desafío, del... ¿Cómo se llama? De la cosa medio de gamer, pero me parece que yo pongo esto como un ejemplo de un espíritu de época en donde se entrecruzan esto, ¿no? La tecnología, los datos, las decisiones, etc. Muy bien. Estamos... No sé si hay más que hacer un comentario. En principio estamos acercándonos al cierre programado de esta sesión y al inicio de la próxima, a la que nos invito enfáticamente a que acompañen y que se queden a seguir conversando sobre estos temas. Vamos a tener momentos de discusión al final de cada sesión y al final de las tres sesiones. La tercera sesión es mañana. De forma tal que iremos articulando comentarios y reflexiones. Quiero agradecer especialmente también que se ha sumado aquí al Zoom a Jaime Correas, que ha sido ministro de Educación de la Provincia Mendoza. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, estamos aquí, como decía, sobre el cierre. Gracias. Un poco responder a la pregunta de Juan respecto de cómo relevamos los usos. En principio diría de dos modos. Había manuales e instructivos en muchos de los sistemas que explican cómo se hace, qué cosa, a partir de los sistemas nominados. Porque muchas de las cosas que se hacen son cosas básicas o rutinarias. Y los usos más vinculados a políticas, a diseño, a planificación surgieron en las entrevistas respecto de qué datos, para qué cuestiones. ¿No es cierto? Coordinadores de políticas y programas también dijeron qué usaban de cada uno de los sistemas en cada uno de los países. Quería compartir una reflexión para retomar el título de este simposio que tiene que ver con abrir la caja negra. Y me preguntaba, después de la presentación de Juan, sobre todo mirando también lo que son los SAT en la región, decir, qué hay atrás de los algoritmos. Porque en algunos países nos decían que los algoritmos vinculados a los SAT a veces ni siquiera son definidos por las propias áreas de educación. Y yo creo que todavía podemos tener una discusión de qué cosas pesan más para el abandono o para la desvinculación o para trayectorias intermitentes. Entonces el peso que se le da a cada uno de los factores está siendo decidido ya. Habría que ver, no es siempre posible que los países expliquen esa fórmula, la compartan, la pongan a disposición. Creo que ahí hay un tema. Y por otro lado me preguntaba también si la herramienta Big Data puede ser un modo de potenciar los análisis de los sistemas nominales. Porque lo que estamos viendo también es que estos sistemas se utilizan mucho para hacer cosas, pero la analítica y la posibilidad de leer, analizar las trayectorias de otra manera u otras problemáticas con otros recursos todavía es incipiente. De hecho, algunos países plantean la necesidad de generar articulaciones con universidades. Por eso me pareció interesante la presentación de Silvia y el AINE para hacer mirar de otros modos esos recursos de información. Gracias. Muchas gracias Nancy. Veo más manos. Si les parece tomamos, les pido intervenciones breves, así no después tenemos tiempo para avanzar en la segunda ficción. Está Silvia Sonobla y después Jaime Correa. Me avisan que se ha sumado el director de la Universidad Nacional de San Martín a este intercambio. Así que le agradecemos y le damos la bienvenida. Silvia, si querés un minuto y luego Jaime. Julia, es muy breve. Es una cuestión que me preocupa ya hace un tiempo. Que es la gran inversión que han hecho algunos países, y me refiero en este caso a Brasil, en estos sistemas individualizados de seguimiento de los alumnos. Que yo creo que pueden ser muy interesantes. Pero, por ejemplo, recuerdo perfectamente, luego después del golpe, que nos llamamos de golpe a la salida de la presidenta Dilma. Una reunión de especialistas en el Ministerio de Educación, donde la gran innovación iba a ser introducir esta cuestión del seguimiento individualizado y sistemas de alerta, dejándose de lado toda la consideración de la política en su conjunto, de las escuelas en su conjunto, de los territorios donde están estas escuelas. Entonces, esta mirada hacia lo individual fue usada para sacar recursos, sacar reflexiones de la mirada a lo social y a lo colectivo. Y bueno, en ese momento manifesté, y otras colegas también, nuestra gran preocupación, y esto no ha hecho más que empeorar en el gobierno siguiente, ¿no? En el actual. Entonces, esa es una preocupación que me persigue hace un tiempo, porque entiendo que el sistema de seguimiento individualizado puede ser muy interesante para resolver algunas cosas, pero nos saca el foco de que los problemas que esas personas individualmente sufren, tienen una producción colectiva de una sociedad que está actuando de esta manera. Entonces, bueno, quería compartir esa reflexión. Gracias, Silvia, muchas gracias. Le paso la palabra rápidamente a Jaime Correa, que le ha levantado la mano. Adelante. Bueno, bueno, primero agradecer porque ha sido sumamente interesante, y segundo, para complementar una cosa que dijo recién Martín y Juan, es muy importante que estos sistemas nominales con los avances tecnológicos sean en tiempo real, porque la verdad que eso da una posibilidad de gestión enorme, y un poco para completar lo que dijo la señora recién, sí, pueden tener factores negativos y se los utiliza negativamente, pero, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, que tiene un sistema nominal en tiempo real, permitió durante la pandemia llevar la comida a chicos de escuelas que si no, no se hubiera podido individualizar dónde estaban. O sea que, como todo, como toda tecnología, puede ser mal o bien utilizada. Pero insisto mucho en lo del tiempo real, porque, por ejemplo, Martín hablaba del tema del papel, de que no se puede hacer, Martín, es sacar una resolución solamente que permita que el boletín digital reemplace al boletín papel. Y, de hecho, la provincia de Mendoza ya lo ha hecho, y la verdad es que, también contestándole a la señora de recién, hasta el momento, y por supuesto en manos de gente sensata, que es la que esperamos que conduzca nuestras provincias y nuestros países, los datos que se obtienen son absolutamente positivos, tanto en lo pedagógico como en temas sociales, como puede ser la vacunación. En la provincia de Mendoza se pudo saber, por ejemplo, y se pudo abrir muy rápido las escuelas, pues se pudo saber muy bien qué docentes estaban o no vacunados, y después avanzar con la vacunación de los niños, sin hablar con el acercar comida a los lugares más complicados, que se podía saber porque se sabía quién estaba en cada lugar. Doy un ejemplo muy breve. Un chico puede estar escolarizado a 10 kilómetros de su casa, y si yo necesito hacerle llegar un bolsón de comida, y sé que ese chico que está escolarizado a 10 kilómetros de su casa en realidad vive a una cuadra de otra escuela, le hago llegar el bolsón de comida desde la otra escuela. Cosa que se hizo concretamente. Es una cosa muy práctica, pero creo que muy contundente. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas por haber participado de esta primera sesión del simposio. Gracias con las intervenciones, gracias especialmente a los colegas que han presentado avances de sus trabajos en este espacio. La idea no es interrumpir el diario, sino volver a retomarlo al cierre de cada sesión y al final de la tercera sesión, que es la que tenemos mañana por la mañana, así que si hay comentarios o cuestiones que por ahí nos han quedado en el tintero, guárdalas porque las podemos retomar. En breve, en un minuto, va a iniciar la sesión 2. Así que los invito a permanecer. Es este mismo espacio, esta misma sala de Zoom. Tomamos un minuto por ser incluido a buscar agua, este tipo de cuestiones, pero los invitamos, como decía, a permanecer. Gracias nuevamente a todas y todos por haberse sumado. Y a continuación en este minutito retoma a Delia González, colega del equipo. Aprovecho para mencionar al equipo que está detrás de este simposio. Además de Delia, Claudia Daniel, Leandro Bottinelli y Enseña Grandoli, compañeros en la Universidad Pedagógica Nacional. Gracias nuevamente a todos. Y en un minuto, literal un minuto, esta sala queda abierta, retomamos. ¿Sí? Gracias. 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 Bueno, vamos a seguir con la puntualidad con la que venimos hasta aquí. Obviamente tienen el espacio para ponerse cómodos en este continuado que venimos llevando. Pero bueno, la idea es poder seguir este ritmo y aprovechar el tiempo de todos. Así que vamos a seguir retomando y les pedimos que te vayan sumando. ¿Sí? Bueno, como ya les anticipaba, y para los que no me conocen, soy Delia González, docente e investigadora de la UNIPE. Voy a estar a cargo de la presentación de esta segunda sesión de exposiciones de ecologio, estadísticas y evaluaciones educativas en América Latina, del Congreso de la Asociación Mundial de Ciencias de la Educación. Bueno, como el público también se renueva, queremos agradecerles a todos y a todas, a los organizadores, a los coordinadores, sobre todo a los expositores también del coloquio, asistentes, entre ellas, como venimos mencionando, y a quienes me siguen sumando, funcionarios y exfuncionarios, investigadores, investigadoras que hoy nos acompañan, docentes y estudiantes de diferentes universidades de Argentina y otros países de la región y del mundo. Gracias por su participación. Seguiremos grabando esta sesión, como venimos grabando todo el evento, y vamos a mantener los micrófonos cerrados en los momentos de la exposición, desde la coordinación, así que nos vamos a tomar esa atribución para mantener el silencio ambiente. Esta sesión va a tener la misma dinámica que venimos teniendo, tendremos en este caso cinco expositores, que contarán con los 15 minutos de exposición, y también me tocará hacer el papel de avisarles al aire dos minutos antes para cumplir con su tiempo, y que vayan cerrando con la misma. Bueno, cada expositor tiene su presentación, por supuesto, para que pueda evaluar el ritmo, nosotros contamos con ella, si alguien necesita asistencia para la misma, puede solicitarla, es la razón por la que se lo hemos pedido anticipadamente. Bueno, la dinámica, como mencionábamos recién, es la misma. Disponemos de este tiempo de presentación, y luego de algunas intervenciones, comentarios de los integrantes del coloquio, aquellos que vienen exponiendo, o van a exponer a hablar a nuestras mesas, que pueden pedir la palabra vía chat, y luego recuperamos las intervenciones y preguntas al resto de los asistentes, que también les pedimos que lo comenten, o escriban vía chat de esta plataforma. Luego, retoman, por supuesto, el tiempo los expositores, que tienen alrededor de diez minutos para comentarios o apreciaciones que quieran hacer. Bueno, como venimos llevando este coloquio, tiene este formato que permite compartir resultados parciales de investigaciones en curso, o análisis de procesos de trabajo en desarrollo por investigadores y equipos de investigación educativa. Como se anticipó, esta mesa en particular aborda diferentes desarrollos, pero hay un eje en común en la mayoría de las exposiciones, que remite a las evoluciones de aprendizaje. Tema de suma relevancia para los sistemas de información educativa, un tema que genera y ha generado en las últimas décadas, en especial en la región, grandes debates en torno a su papel en las políticas educativas, la gestión escolar y la investigación educativa, entre otros ámbitos, en relación al uso de los resultados, pero también de gran debate de coyuntura respecto a su implementación durante la pandemia, su vínculo con el fuerte desarrollo de los sistemas, sus procesos de modernización y el surgimiento de otros sistemas de información en los últimos años, que surgen como sistemas emergentes, así como nuevas demandas hacia los mismos en relación al impacto de la pandemia, como se mencionó en presentaciones de la sesión anterior. Bueno, sin más preámbulos, vamos a presentar a los expositores. Vamos a dar paso a las exposiciones de Daniel Pincas, Natalia Gil, Fernando Martínez, Lidia Toranzos y Estela Scandell. Voy a empezar presentando a Daniel Pincas, para quienes no lo conocen, es licenciado en Educación y Magíster en Ciencias Sociales de la Flaxo Argentina, integra el equipo de docencia e investigación del programa de educación, conocimiento y sociedad del área de educación de la misma universidad, donde es docente de la maestría en Educación y director de su seminario Gobierno y Planeamiento de la Educación en modalidad virtual y seriopresencial. Es investigador, docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento en el área de Historia y Política. Sus temas de investigación son las políticas educativas y los cambios en la educación secundaria, y recientemente en los usos de la información en el planeamiento de las políticas educativas. Ha sido consultor del IPE UNESCO, Buenos Aires, la OI, el BID, UNICEF y el Ministerio de Educación de la Nación de Argentina. Él va a presentar, realizar una presentación en relación al uso de los resultados de las pruebas de evaluación de los aprendizajes en el planeamiento de las políticas educativas en seis países de la región. Presentará los resultados y algunas reflexiones de un estudio de casos coordinado por el IPE UNESCO en Buenos Aires. Daniel, te damos la palabra. Tenés 15 minutos a partir de ahora. Bueno, muchísimas gracias Delia. Se está viendo la pantalla que estoy compartiendo, quisiera que me confirmen. Gracias. Bueno, agradezco a los organizadores por aceptar esta presentación. Felicito a todos y todas los organizadores en nombre de Leandro, Julia, Delia, Eugenia, Natalia. La primera sesión, bueno, ha revelado que este tema es súper necesario e interesante. Y decía, agradezco la aceptación de esta ponencia porque creería que está ligeramente desplazada, digamos, en relación con el foco específico al que alude la apertura de la caja negra. Porque en realidad este desplazamiento al que me refiero tiene que ver con que la presentación, más que enfocar los dispositivos de producción de información estadística, se va a referir más bien al contexto político como contexto y clave de explicación del uso. En particular, como ya se adelantó, me voy a estar refiriendo a los usos de la evaluación estandarizada. Y como también anticipó Nancy, se trata de un estudio regional referido a seis países, que durante la presentación veremos cuáles son, y releva, digamos, el uso especialmente en el periodo prepandemia. Aunque la investigación se realizó en 2020, habiendo sido iniciada al inicio de 2020, básicamente el diseño tenía preguntas relacionadas con el proceso previo, digamos, de uso a la pandemia. Entonces, el objetivo es presentar algunos usos efectivos recogidos por el estudio, pero sobre todo, poner a la discusión un esquema de análisis para el estudio comparado del uso de las evaluaciones estandarizadas. En este punto, algunas de las afirmaciones, de alguna manera, tendrán como un estilo más interpretativo, basados, por supuesto, en los datos que hemos mencionado. Y a continuación voy a presentar rápidamente, bueno, dos o tres ideas sobre el encuadre del estudio, luego los usos efectivos, que son específicamente los resultados de la investigación, haré una selección, no me voy a referir a todos los usos que fueron relevados por el estudio, a los factores que explican los usos, también una selección de esos factores, y la discusión, como decía, del modelo analítico. Quiero agradecer al IPE UNESCO Buenos Aires y a la coordinación del área de investigación el haber confiado en mí y la coordinación de ese estudio regional y en propiciar y alentar mi participación, o la participación de los y las investigadores en estos eventos, con el interés de difundir los resultados de esos trabajos. Supuestos del estudio. La pregunta es por el uso de las evaluaciones en el planeamiento. Bueno, entonces aquí hay cuatro supuestos que encuadran de alguna manera esa perspectiva. Por un lado, asumimos un enfoque para el estudio de la toma de decisiones que se suele denominar como racionalidad limitada o modelo incremental, que supone que para la comprensión de las políticas, de la formulación de políticas, hay que desembarazarse, digamos así, del modelo tecnocrático que espera o mide como desvíos, digamos, los resultados de la aplicación de políticas en relación con un diseño previo. Y aquí la perspectiva es comprender más bien a las políticas como resultados de procesos complejos. La relación no lineal entre evidencia y decisión alude a trabajos como los de Carol Weiss o Majone y otros que establecen que no hay necesariamente una relación directa entre evidencia y decisión, que la decisión está mediatizada, por un lado, por la producción de alternativas. Muchas veces los datos revelan problemas para los cuales no se tienen soluciones. Y entonces ese proceso de construcción de soluciones implica construcción de consensos y una operación política que no necesariamente es directamente deducida, digamos así, por la información. El punto central, que es el punto tres, es que los sistemas de evaluación, podemos pensar todos los sistemas de información, pero en particular los sistemas de evaluación, sobre todo en su origen en la década de los 90, pueden ser pensados como un dispositivo de regulación, es decir, de gobernanza de los sistemas educativos. Y la cuarta cuestión es el peso de la sociedad civil, un peso creciente en el debate público y de alguna manera influye sobre los usos y la construcción de sentidos en relación con los resultados. Segundo punto del encuadre, un modelo analítico que emplea el trabajo, consideramos que, por lo menos los sistemas vigentes, digamos, los sistemas vigentes en los países analizados pueden ser ubicados en un continuo, ubicados en un continuo, decía, entre altos sistemas de altas implicancias, de consecuencias fuertes, digamos, y de bajas implicancias. Y de acuerdo a cómo el sistema, según sus definiciones formales, y los actores que participan del sistema se ubiquen política e ideológicamente en relación con estos modelos, generará o contribuirá a explicar la dimensión o el uso político o el peso político en relación con esos usos. Vamos entonces a los usos efectivos. Identificamos ocho usos efectivos. La expresión usos efectivos se refiere a que también hay usos previstos, usos establecidos en la normativa, que no necesariamente corresponden puntualmente a los usos efectivos. Tenemos, por un lado, usos genéricos que aparecen en todos los países. Ustedes ven allí cinco enumerados. Planeamiento estratégico, desarrollo de políticas y programas de apoyo a escuelas, definiciones curriculares, identificación de problemas y producción de nuevos conocimientos, formación y desarrollo profesional de los docentes, y otros usos en algunos países más ligados a los modelos de consecuencias fuertes, como la certificación de estudio o el ingreso, o, digamos, exámenes de ingreso al nivel superior o al nivel siguiente, evaluación de incentivos de docentes o escuelas, y el ordenamiento de posiciones. En violeta están los tres primeros puntos que son los que yo me voy a referir. Usos para el planeamiento estratégico. En la columna, digamos, de la izquierda, tienen unas subdimensiones o subusos, digamos, en relación con el planeamiento estratégico. Fíjense que tenemos asignación presupuestaria a entidades subnacionales o incentivos de escuelas, es decir, los resultados, de alguna manera, están vinculados con los índices mediante los cuales, o las decisiones a partir de las cuales se asignan recursos, no son solamente estos resultados, esta información, pero integran la construcción de estos índices. Asignación, fiscalización, es decir, control de resultados, diagnósticos, coordinación, en el caso de países federales, para coordinar precisamente puntos de llegada o metas, y ficación de compromisos a mediano o largo plazo. Los países son Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, ahora explico, porque está dos veces, y Uruguay. México está dos veces porque cambió radicalmente su sistema de evaluación a partir del 2018 con la asunción del Obrador, se cerró el INE, el Instituto Autónomo, y cambió básicamente su forma de funcionamiento, entonces necesitamos caracterizar de manera diferencial los dos periodos. ¿Y por qué están algunos países y algunas columnas y algunas dimensiones en amarillo o en verde? En este caso, es porque estamos señalando con el signo más o el signo menos, usos fuertes o usos débiles de cada uno de esos subusos que aparecen, digamos así. Bueno, en algunos casos no tenemos información y en los países que no son federales hay algunas de las dimensiones que no corresponden y por eso el cero. Encontramos básicamente Brasil, Chile y México, esto es México en el primer periodo que estamos mencionando, que de alguna manera evidencian usos fuertes básicamente vinculados a, en el caso de Brasil y de México, a la distribución federal de recursos, algo que muy al pasar mencionó la exposición de Silvia y las colegas que presentaron antes, y relacionados con la fiscalización y el control de los resultados. Mientras que problemáticas vinculadas a diagnósticos, vinculadas a la coordinación federal o fijación de compromisos, aparecen distribuidos de distintas maneras en distintos países, aunque vemos que la formulación de diagnóstico prácticamente no realmente es común a todos. Entonces, aquí tenemos una ilustración de usos con distintos énfasis del planeamiento estratégico. En relación con las políticas curriculares, la formulación simple, digamos, de lo que se está viendo aquí es, se usan los resultados de evaluación allí donde hay políticas curriculares, políticas curriculares fuertes. En este caso tenemos el uso de estándares en el caso de Brasil y de Chile, especialmente de Chile, y la revisión periódica de bases curriculares también y Brasil y Chile como elementos definidos en su política curricular y menos presentes en otros países. Tengo invertido, me doy cuenta en la columna de la izquierda, los colores, estándares y revisión debería ser amarillo y elaboración de material didácticos. El uso común en todos los países debería ser verde. Ecuador aparece un poco más claro porque tuvo un cambio, digamos, Ecuador se inicia, tiene estándares de aprendizaje y define sus funciones, los funciones de su sistema de evaluación para definir, redefinir y evaluar estándares de aprendizaje en el nivel primario, pero esto es rápidamente abandonado y finalmente no se aplica, por eso está un poco más clarito el color que corresponde a este país. Tenemos un tercer uso, no voy a detener mucho en esto por cuestiones de tiempo, vinculado a políticas y programas de apoyo a las escuelas. Es un uso prácticamente común en todos los países, la diferencia que se advierte en este caso es que estos usos son más eficientes en aquellos países o estados subnacionales, me faltó aclarar que los países federales hemos tomado dos estados subnacionales para ver cómo se funcionaban en ese nivel, esos usos son más efectivos cuando tienen dispositivos de apoyo directo a las escuelas o a, en el caso de los estados federales, a los ministerios u oficinas educativas regionales. Daniel, perdón, quedan dos minutos. Bueno, en relación con los factores institucionales, hemos definido cuatro tipos de factores, desarrollamos dos factores institucionales, perdón, dos factores presentamos. Los factores institucionales que explican el uso están vinculados con la existencia básicamente de agencias autónomas, pero digamos, esto debe leerse relacionalmente, es decir, se tratan de existencia de agencias autónomas, pero no solamente agencias autónomas, sino su vinculación con un entramado normativo denso, es decir, con regulaciones para todos los niveles de gestión y con mandatos definidos, claros, acerca del uso, con la existencia de planes de evaluación plurianuales y protocolos de actuación. Existen factores políticos que tienen que ver con lo voy a pasar esto rápidamente, pero básicamente con los debates ante los usos regulatorios de la labor docente y las controversias vinculadas a los dos modelos que yo mencionaba antes de consecuencias fuertes o consecuencias débiles. quiero señalar y con dos láminas más termino que hay una relación entre cultura política, digamos, los modelos de acuerdo y los usos de información. Acá tenemos esquematizados dos modelos de acuerdo que no corresponden a todos los países pero que sí corresponden en el caso de Brasil y Chile el de la izquierda y Argentina y Uruguay el de la derecha. En el caso de Brasil y Chile lo podemos denominar como un sistema instrumental directo y en el caso de Argentina y Uruguay como un sistema como un uso de información en el marco de un sistema de construcción de consenso. En el caso de Brasil y Chile tenemos que el acuerdo político es decir el acuerdo federal o de distribución de recursos federales para el caso de Brasil o de recursos parejero escuelas en el caso de Chile de alguna manera preexiste o es previo lógicamente no procesualmente al uso de los resultados es decir el uso de los resultados está de alguna manera vinculado a un acuerdo previo que se tramitó en sede digamos exógena al sistema educativo y el uso de esos resultados es un uso entre comillas automático no carece de debate las colegas brasileras lo han contado digamos que hay una revisión y hay un fuerte debate pero hay un uso que de alguna manera vehiculiza decisiones previas en el caso de Argentina y Uruguay la digamos secuencia está invertida por decirlo así por un lado tenemos primero las evaluaciones un uso diagnóstico y con esos datos se intentan construir acuerdos federales o sectoriales en el caso de intrasectoriales quiero decir en el caso de Uruguay de manera que hay modelos de uso de toma de decisiones que de alguna manera explicarían los usos más no más intensos o menos intensos sino los tipos de uso de los sistemas de información salteo estas conclusiones la pregunta básicamente entonces que podría ordenar esta exposición es dónde buscar la explicación de los usos de las evaluaciones y en los sistemas de evaluación o en el contexto político que de alguna manera construye y genera estos sistemas de evaluación nada más muchas gracias disculpen por haberme extendido unos minutos del tiempo otorgado gracias a vos Daniel y gracias por la puntualidad sabemos que corremos un poco bueno vamos a darle ahora la palabra a Natalia Gil Natalia la hemos presentado pero vamos a presentarla ahora como expositora y para quienes se sumaron Natalia es doctora en educación por la Universidad de Sao Paulo y profesora de la Universidad Federal de Río Grande do Sur actualmente coordina la investigación exclusión escolar en la historia de Brasil persistencias y resistencias en el periodo de 1920 2020 con financiación financiamiento del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil su presentación será respecto al índice de reclutación o aprobación escolar en la medición de la calidad de la enseñanza en Brasil el objetivo de este trabajo es presentar el análisis de las relaciones históricamente establecidas en Brasil entre los índices y la medición de la calidad de la enseñanza Natalia te damos la palabra nuevamente gracias Celia de nuevo les pido excusas porque voy a hablar en portugués en verdad he preparado una lectura para quedarem los 15 minutos na verdad cuando el evento fue propuesto hace un tiempo este trabajo estaba en el inicio y ahí el fue avanzando y resulta en un artigo que está publicado en la revista Sociología en un dossier que debe interesar a todos quantificación estado y participación social de acceso libre entonces queda la sugestión para que ustedes también conoces el dossier el mi artigo específicamente está en portugués y en inglés en esta publicación paso a leitura voy a intentar leer calmamente evidente en la actualidad la preocupación con la calidad de educación en todo el mundo los medios de comunicación constantemente divulgan índices y rankings queriendo indicar cuáles serían las buenas escolas y también noticiar lo que saben más frecuentemente lo que no saben los estudiantes de educación básica las pesquisas académicas y la acción de organizaciones privadas sin fines lucrativos también han dedicado atención a medición y o debate acerca de la calidad de la enseñanza en que pese a profusión de números no es absurdo preguntar ¿es posible efectivamente quantificar la calidad? ¿cuál el limite de las estadísticas en la tarefa de nos permitir conocer los resultados de la educación de un país? Y afinal ¿qué es la calidad? estas preguntas son importantes pero han sido poco discutidas para além del restrito círculo de especialistas en general la dificultad en quantificar la calidad es considerada un problema menor o que no se puede sea formulada cuando la cuestión llega a los jornais la situación piora los números ganan fluidez y circulan casi sin criterio permitiendo buenos insights mas también todo tipo de abuso interpretativo en este sentido continúa siendo muy importante enfatizar la necesidad de conocer como las estadísticas son producidas y los significados a ellas vinculados es para contribuir con una análisis crítica de las estadísticas de educación que en esta presentación mi foco recae sobre cuestiones socio-históricas acerca de la quantificación y la calidad del ensino más específicamente lo que pretendía fue recuar a análisis al principio del siglo XX cuando por primera vez en Brasil se organiza la producción sistemática de estadísticas de educación este recurso explica por la intención de conocer como los argumentos fueron presentados en el momento en que se establece lo que se llamó la escuela democrática sigo aquí la proposición de Pierre Bourdieu que afirma que y yo cito el interés en el retorno a la génesis es que él es muy importante porque hay debates en los primordios en que son ditas con todas las letras cosas que después aparecen como revelaciones provocadoras a los sociólogos evidentemente no voy a profundar en cada tópico de la análisis realizada pero pretendo dar a ustedes una idea de un conjunto de argumentos para eso escolhi destacar tres aspectos como quantificar la calidad de la educación la pregunta preliminar a se hacer en realidad debe ser afinal lo que es la calidad este es un concepto polisémico en primer lugar debo destacar que se trata de un conceito histórico porque su significado se altera ao longo del tiempo articulando sus valores saberes expectativas compartilhados socialmente en diferentes épocas a análisis cualidad y cantidad son complementares esto porque educação tem sido proposta en la mayor parte de las sociedades contemporáneas como un derecho universal además de eso la defensa de que todos tengan acceso a una escuela de calidad tienen muchas veces escondido fuerzas en disputa afinal cualidad para quien en que perspectiva de acuerdo con cual proyecto de sociedad el hecho de la calidad de un ensino ser pensada como algo invariable tiene favorecido processos de colonialidad de poder y subalternización de grupos sociales con menor poder se falta concordancia sobre o que seja a qualidade de educação como é possível quantificar a resposta é política mas também passa por aspectos técnicos é uma questão política porque depende do grupo social com mais força que mais força tem para impor seus modos de ver como salientou Bourget as elites tem mais condição para reificar a qualidade conforme suas concepções de escola e sociedade mas a resposta para a possibilidade de quantificação da qualidade é também técnica porque implica excluir tudo aquilo que mesmo se consensualmente considerado relevante não pode ser expresso em números por exemplo como aferir com objetividade a satisfação dos alunos em aprender um novo saber como conhecer o desenvolvimento dos estudantes quanto a autoestima as habilidades sociais a criatividade ou como medir a importância do vínculo entre gerações estabelecido ao longo do processo educativo o risco nesse caso é de deixarmos de dar atenção e destinar tempo a aspectos que não podem ser expressos em índices objetivos a inexistência de consenso e toda a complexidade que envolve a definição do que seja qualidade da educação não impediu não obstante que a quantificação fosse feita desde há bastante tempo passo então rapidamente a destacar um aspecto que surgiu na análise histórica o que se media era a qualidade do alunado ou a qualidade do ensino a quantificação em educação teve início com os testes psicológicos que pretendiam medir o desempenho dos alunos a exemplo da França onde foram criados no Brasil também foram organizadas iniciativas de aplicação de testes psicológicos aos estudantes com intuito de identificar suas capacidades e classificá-los por níveis de inteligência no Brasil tais testes foram assumidos com otimismo pelos educadores à frente do projeto de democratização da escola nas décadas de 1920 e 1930 que tinham plena convicção nos princípios meritocráticos e viam na escola uma instituição capaz de realizar a seleção justa de talentos inatos ou seja no início o que se media era a qualidade do alunado ao longo do período a análise dos debates sobre educação brasileira permite ver um deslocamento na argumentação de evidência da baixa capacidade do alunado passa a ser possível também a indicação da incapacidade de a escola cumprir o seu papel social esse debate tem início nos anos 1930 quando o Brasil passa a produzir estatísticas escolares com regularidade e se sobressaem nessas estatísticas os altos os altos índices de reprovação escolar mas é apenas a partir da década de 1950 que tais discussões vão ganhar amplitude os debates sobre a reprovação escolar deram lugar a políticas que adotavam formas alternativas de avaliação de fluxo dos alunos visando reduzir a exclusão escolar a partir dos anos 1960 chegando ao ápice nos anos 90 algumas redes de ensino adotaram ciclos ou progressão continuada na organização das suas escolas abandonaram assim a progressão seriada anual que previa a possibilidade de reprovação ao final do ano caso o aluno não atingisse pontuação suficiente nas avaliações realizadas por cada professor não obstante a intenção de eliminar a reprovação suscitou várias críticas e gerou desconfiança sobre a capacidade de se manter a qualidade do ensino em uma escola que não fosse seletiva passo para mensuração da qualidade o IDEB como instrumento de medida a terceira fase que quero aqui destacar é mais recente tem início nos anos 90 quando as orientações sobre educação produzidas por organismos internacionais acentuaram a noção de equidade como aspecto essencial pretendia-se então garantir um padrão mínimo de qualidade da aprendizagem o que foi atrelado a recomendação da Unesco para implementar sistemas de avaliação de desempenho como forma de atingir aquela meta o Brasil acompanhou essa movimentação e passou a construir instrumentos de medição de qualidade do ensino que pretendiam aferir o que os alunos aprenderam na escola em 1991 o Ministério da Educação instituiu o Sistema de Avaliação da Educação Básica o SAEB cujo objetivo era aferir a qualidade do ensino por avaliação amostral realizada a cada dois anos em 1998 foi criado o Exame Nacional do Ensino Médio em 2005 agregou-se ao Sistema Prova Brasil instituindo formas de avaliação não amostrais que permitissem individualizar os resultados por escola não obstante como no caso brasileiro a garantia do acesso à escola básica foi tardia e como a permanência não está completamente assegurada mesmo hoje as preocupações com a medição da aprendizagem não puderam se desarticular das medições de reprovação e abandono escolar esses fenômenos são ainda muito recorrentes no país em 2007 portanto o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos o INEP órgão vinculado ao Ministério da Educação criou um índice que associava ambos os aspectos tendo isso em vista propunha-se naquele momento o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica o IDEB cuja fórmula associa informações sobre o desempenho dos estudantes em exames padronizados de leitura e matemática e sobre o rendimento obtido pelas taxas de aprovação desse modo uma escola cujos alunos apresentam boa proficiência nas provas padronizadas tem seu IDEB penalizado caso apresente altos índices de reprovação e abandono isso evidencia na conformação do instrumento de medição a preocupação com o atendimento do preceito legal da educação como direito de todos o IDEB foi proposto como forma de estabelecer um padrão de qualidade da educação do país trata-se de um índice destinado a monitorar os resultados por escola visando fornecer elementos aos gestores das redes de ensino informações supostamente acessíveis às famílias acerca das instituições em que seus filhos estão matriculados como também elementos para avaliação da educação brasileira como um todo assim pretende-se que o índice sirva para balizar políticas educacionais como também para o controle social sobre a qualidade do ensino a literatura especializada tem não obstante apontado alguns de seus riscos e limites parte dos quais decorre dos usos inadequados que se faz dos números um ponto é que os índices educacionais fomentam a ilusão de que seja possível conhecer com objetividade a qualidade de cada instituição do ensino além disso tem sido unânime a crítica ao fato de que o índice desconsidera o nível socioeconômico dos estudantes levando a crer que as escolas com alto IDEB teriam um ensino melhor do que as demais a literatura especializada tem mostrado que a correlação entre desempenho dos estudantes e nível socioeconômico é no entanto sempre alta também é preciso mencionar que IDEB não permite aferir valor agregado ou seja a diferença de proficiência entre o início e o final da escolarização e ainda que os exames padronizados de proficiência não avaliam conteúdos importantes a formação dos estudantes restringindo-se a leitura e matemática em que pesem essas ponderações amplamente conhecidas e consideradas por estatísticos e pesquisadores que se dedicam ao tema a circulação desses números tem sido grande os efeitos dos índices extrapolam suas proposições iniciais assim por exemplo a recepção dos índices pelas escolas tem resultado muitas vezes em ações cujo único objetivo é a melhoria do índice e não necessariamente a melhoria da qualidade do trabalho pedagógico é preciso portanto considerar os efeitos de subjetivação que o IDEB provoca no espaço escolar estabelecer um conjunto de aspectos a partir dos quais se infere a qualidade mesmo que seja recurso metodologicamente pertinente esbarra no fato de que a recepção do índice pode levar para a escola a se preocupar apenas com o índice ou seja se a proficiência verificada se limita a leitura e matemática não é necessariamente porque os formuladores das estatísticas consideram que seja apenas essa a tarefa da escola mas porque esse seria um parâmetro suficiente para o cálculo padronizado não obstante os sujeitos da escola os gestores das redes de ensino e a grande imprensa tendem a receber essa restrição metodológica das estatísticas como prescrição pedagógica acerca dos conteúdos curriculares com os quais devem se ocupar tais efeitos fogem evidentemente ao controle dos estatísticos fazendo com que um instrumento de medição atue na construção daquilo que supostamente ele deveria apenas medir menos que uma distorção de funcionamento essa é uma das características dos processos de quantificação Obrigada 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 Queremos recordarles que tantos expositores podem pedir a palavra através do chat para depois realizar perguntas e comentários também os assistentes para deixar perguntas e comentários que retomaremos para os expositores que depois poderão fazer comentários e observações Vamos seguir com a próxima exposição e depois retomamos todas as perguntas e comentários a continuação vou responder a Fernando Martínez o apresento ele é professor do apoio da especialização em estadística e indicadores educativos por um DREF NIP professor universitario desde o ano 2003 investigador e tutor de tesis de grado e posgrado desde hace mais de 15 anos é membro investigador da rede de investigadores e científicos em Dinamarca e é analista institucional por a corriente do socio psicoanálisis realizará uma apresentação sobre epistemologia e metodologia da produção estadística desde um abordagem institucionalista te damos a palavra Fernando bueno muitas gracias Delia gracias também a as autoridades de este simposio espero que tenha uma gripe muito forte espero que se escute bem e claro tudo o que quero plantear não traje um powerpoint vai ser um planteo puramente oral e é uma apresentação um tanto disruptiva no sentido que é uma apresentação mais de índole conceptual que desde o meu ponto de vista pode dar luz ou echar luz a outros aspectos que se vinculam com o processo e a produção de informes estadísticos ou a produção estadística em si mesma como o título diz epistemologia e metodologia da produção estadística desde um abordagem institucional ou institucionalista que implica isto e aí vou um pouco a qual é o objetivo desta apresentação implica echar luz sobre alguns aspectos que inciden na práctica profissional e de investigación que se desenvolve no marco das instituições qualquer tipo de produção de conhecimento ou de produção estadística se desenvolve em marcos institucionales e esses marcos institucionales desde o institucionalismo dizemos que têm presente uma série de atravessamentos institucionales é a dizer que a prática de produção em este caso da produção estadística está atravessada por uma série de condicionamentos institucionales que muitas vezes não são problematizados e que por tanto actúam tanto no processo como no produto e não nos damos conta e os profissionales não nos damos conta então um pouco a formação que desde há muitos anos e neste caso no marco do Taller de Apoyo a Especialização que estamos fazendo tem que ver com apuntalar a os profissionales respecto da reflexão dos atravessamentos a partir dos quais producen cotidianamente os dados estadísticos neste caso então para exponer um pouco conceptualmente vamos a ver estes atravessamentos em quatro niveis diferentes e indo de lo general a lo particular vou começar por o nível macro social porque as instituições claramente estão insertas no marco de nossas sociedades e é como que há uma relação de ir e volta entre o marco institucional e o marco social não é que todos os aspectos sociais se quedan na porta da instituição e não entram porque as instituições estão formadas por objetos e hago uma aclaração mais também de índole conceptual quando falamos de institucionalismo nos referimos a certas corrientes do análise das organizações que se desenvolvem especialmente na França e na Europa e que têm outros marcos teóricos que não são os que usam por exemplo escolas mais de índole norteamericana de management que vão aspectos mais duros das organizações nós aplicamos a psicologia institucional o psicoanálisis a psicologia social que são todas as questões que eu vou ir retomando algumas questões de sociologia reflexiva especialmente Pierre Bourdieu e obviamente algumas questões epistemológicas então volvendo vamos a vou começar com o nível macro social que seria o nível mais general a primeira questão digamos que me parece que condiciona todo o tempo a produção de informação estadística é que estamos en uma época como se ha planteado já em alguma outra exposição em uma época de hipercirculação hiperproducção informativa estamos em uma época de sobreinformação que a sua vez gera uma desinformação temos uma época caracterizada por uma multiplicidade de formatos de canais de medios de comunicação a isso sumamos o tema de isto é um ponto para discutir por suposto chamámoslo assim o desentramiento da instituição escolar como centro predominante da produção de discursos legítimos que entram em pugnas com outro tipo de discursos Juan Suaz-Nával falou do tema do Big Data e demais e estamos em uma época chamada da post-verdade já de uns anos e em uma época onde pareceria que tudo é fake então o problema que tem isso é que cada vez temos maior dificuldade para distinguir a qualidade de os dados e dos discursos que circulam e que chegam a nossas mãos e com os que temos que gestionar diariamente nas instituições isto obviamente pone en centralidade o tema da validez das fontes das fontes de informação vou a um segundo nível que é já no nível institucional no nível das instituições então uma primeira variável que tem que ver com o nível institucional é o tema da cultura institucional ou da cultura organizacional como se chama e aí há alguns aspectos que incidem todo o tempo na produção e na práctica profissional que tem que ver por exemplo com os valores e creencias compartidos na instituição estou planteando questões mais conceptuales que depois se analizan indo aos casos os saberes presentes nas instituições e os saberes que estão excluídos também muitas vezes uno tende a analizar quais são os saberes presentes pero pode incluso ser mais interessante que saberes são excluídos nas instituições quais são os factores identitários próprios de la cultura institucional existência de distintos tipos de subculturas subculturas profesionales alineamentos respectos de esas subculturas e os lenguajes presentes na instituição distintos tipos de lenguajes presentes claramente uma questão para finalizar com o tema da cultura institucional é ter consciência que a cultura institucional não está configurada desde um departamento de comunicação ou de recursos humanos como ainda hoje se acredita em muitos casos mas que é produto da construção coletiva de todos os membros da organização segundo aspecto dentro do nível institucional é o tema da política institucional que também algum aspecto de isto foi nomeado por Daniel por exemplo uma das questões que incide todo o tempo na prática são as ideologias presentes nas instituições e obviamente quais são as ideologias que entram em pugna e generam conflitos a nível institucional também há outro tipo de puxas como puxas entre áreas entre sectores entre organismos organismos do Estado que producen informação a famosa puxa entre os políticos e os técnicos por exemplo que também gera uma tirantez institucional obviamente a distribuição dos recursos econômicos é fundamental e os sistemas de controle são todos aspectos que desde o institucionalismo se evalúan dentro desta macrovariable da política institucional outra de as variáveis sempre dentro do nível institucional é o sistema normativo tem que ver entre outras coisas com factores mais clásicos como o análise do organigrama pero esta diferença que analizamos entre organigrama e sociograma entre as funciones normativamente asignadas e os roles efectivos que se llevan adelante por os sujetos da organização quais são os sistemas de promoção de premios e sanciones a nível institucional e normativas em geral isso tem que ver com o nível normativo depois temos outra variável também sempre dentro do nível institucional que é o que se chama o CIMAT as condições e medioambientes de trabalho aqui tem uma questão interessante que tem que ver com o análise do espaço porque sempre o que se analiza é o aspecto funcional do espaço a iluminação a higiene o tamanho dos espaços todos os aspectos que inciden na práctica dos profissionais dos investigadores e os quais temos que ir acomodando mas outras duas dimensões do espaço que planteamos desde o institucionalismo que se chama a politização do espaço e a semiotização do espaço e esses são aspectos muito importantes porque têm que ver com como a distribuição do espaço gera simbolismo em termos do prestigio do estatus e demais dos distintos aspectos das instituições então é um aspecto muito interessante analisar eu lembrando eu lembrando participe da gestão política durante muitos anos em um ministério e quando entraba um caso que me vem agora quando entraba a oficina do jefe de gabinete de ese ministerio digamos tinha o aire acondicionado a dois graus sempre o sea o frio que tinha nessa oficina era incrível e com os anos descobri que isso o fazia para que evitarse conversaciones largas evitarse certos planteos obviamente quando eu descobri isso depois me ia com uma campera para tratar de que isso não me actuava e por suposto o tema da história institucional o seja esse atravessamento histórico é muito importante que tem que ver com os hechos fundacionais da instituição outros hechos importantes da história da instituição e as tradições bem salgo do nível institucional e vou a um nível mais particular que é o nível grupal ou intersubjetivo neste caso o que evaluamos são a pertenência a distintos grupos institucionales a pertenência a meu próprio grupo secretaria equipo etc o tema dos roles grupais o aporte de Pichón Rivier fenómenos de liderazgo os portavoces os chivos expiatorios e demais como opera isso os fenómenos de cooperación nos equipos e a pertenência com a tarea e por último está o que se chama o nível subjetivo o nível do sujeto que não é o nível do individuo o indivíduo o indivíduo é o sujeto com as condições dos atravessamentos internalizadas não é um aspecto meramente individual sino que são as estruturas sociais internalizadas no indivíduo a isso chamamos sujeto o sujeto está sujetado por as estruturas então o que dizemos desde o análise institucional é que o sujeto faz nudo ou é nudo das estruturas das relações sociais nas que participa faz nudo e há um termino que aporta a corrente do socio análisis de René Louró que é o termino de implicación que o que dizemos é que como en tanto que sujetos estamos implicados con a realidade institucional o tema de implicación não tem que ver com um tema de voluntar ou voluntário no sentido de que se eu por exemplo participo mais me implico mais com a instituição não tem que ver con la participação lo que tiene que ver con que eu sou chamado e digamos tenho que tiene que ver con un concepto de contratransferência institucional não eu os fenômenos institucionales me chegam e eu respondo a isso não contratransfero a instituição então em função de essa implicación temos uma adherência um modo a ver as coisas de certa maneira é um modo que não podemos sair salvo a través do análisis justamente então quando analizamos a implicação subjetiva podemos dividir em diferentes aspectos um por supuesto é a implicação com a própria instituição onde nós trabalhamos mas também a implicação com a nossa própria formação com a nossa própria profissão e disciplina de pertenência e por tanto com os objetos de estudios que construimos desde aí e também é muito importante analizar nossa implicação com o linguagem que utilizamos isto algo se planteou em algumas de outras presentações através do linguagem vemos o mundo então é muito importante analizar nossa implicação com o linguagem dito isto este rápido análisis por distintas dimensiones do análisis institucional eu traje algumas ideas ou propostas que tienen que ver con apuntalar un pouco la práctica profesional e por lo tanto la producción informativa en ámbitos institucionales la primera es necesidade de maior formação epistemológica e metodológica que aún hoy todavía escasea en os ámbitos universitarios especialmente en el grado que dé maiores niveles de control sobre la producción de información mayor análisis crítico sobre los datos y los supuestos que subyacen a los datos que implique ya no sostener más que hay neutralidad valorativa de los datos que todo dato es el resultado de una construcción como también reconocer que la propia construcción del objeto es una construcción justamente a partir de distintas operaciones y por otro lado promover esto tomando a Pierre Bourdieu promover un hábitus reflexivo en los profesionales e investigadores esto tiene que ver con analizar la propia implicación todos estos atravesamientos que estuve nombrando y claramente el análisis de la implicación no se hace solo se hace en el marco de los equipos de trabajo lo que se llama en ciertos dispositivos hacer supervisiones y esto tiene que ver un poco como para dejar la idea final con lo que dice Bourdieu de objetivar al sujeto de la objetivación ser conscientes de romper de alguna manera esta división entre sujeto objeto yo como sujeto construyo un objeto que se exteriore a mí sino que incluso aspectos emocionales ideológicos inconscientes participan en esa misma construcción salir un poco de la mirada exclusivamente técnica de estas cuestiones y por último como última idea promover la conciencia reflexiva sobre el lenguaje en su calidad de mediador y de carácter performativo que tiene el lenguaje digamos las categorías de pensamiento no quedan solo ahí sino que performan las prácticas entonces también hacer una revisión continua permanente sobre las categorías que luego van a tener efecto concreto en las prácticas en este caso de producción de información y por último en último lugar respecto de este mismo punto de la comunicación un poco más en términos instrumentales de la incidencia que tienen el lenguaje y la comunicación en la comunicación de los resultados de la producción estadística porque el modo en que uno comunica los resultados es tan importante como el proceso de producción de los resultados ahí también hay una mediación fuerte del lenguaje así que bueno espero haber sido expeditivo gracias Fernando por cumplir con el tiempo bueno a continuación vamos a retomar el eje de evaluación lo va a hacer Lidia Toranzos la voy a presentar para quienes no la conocen Lidia es licenciada en ciencias de la educación por la UBA y especialista en planificación y gestión de políticas sociales también de esa universidad en la actualidad y desde hace muchos años se desempeña en la UBI como especialista en evaluación educativa es docente postgrado en la Universidad de Buenos Aires la Universidad Nacional de 3 de Febrero y docente e investigadora de la UNIPE Lidia va a llevar adelante una presentación sobre sistemas de evaluación educativa en América Latina el espacio institucional y el desafío de producir información para el sistema educativo adelante Lidia Hola buenos días buenas tardes a todos y a todas un gusto la verdad poder compartir este espacio con ustedes y nada compartir unas presentaciones tan interesantes como las que llevamos escuchando desde hoy a la mañana tentada de poder establecer vínculos digamos entre algunas de las cosas que ya se han planteado y un recorte de lo que yo quiero compartir con ustedes la verdad que el título es extremadamente largo digamos pero bueno así quedó y en realidad este es el producto diría de tres instancias de trabajo diferentes digamos el origen de este trabajo es un trabajo que se hizo en el marco de la OEI siempre estamos pensando antes de la pandemia con lo cual también uno tiene la sensación de que ha quedado algunas cosas han quedado como desactualizadas o congeladas en un tiempo que es muy distinto al de ahora cuando pensamos en términos de los desafíos justamente de producir información valiosa sobre y para el sistema educativo les decía que el origen fue un trabajo que nos pidió especialmente la administración de la educación pública de Uruguay sobre el tema de la configuración institucional del Uruguay solo una nota tiene una particularidad entre tantas otras que tiene de cómo configurar su sistema educativo que las responsabilidades en materia de evaluación están distribuidas entre dos organismos un organismo que forma parte de la ANEP que básicamente se ubica la unidad en el área de planeamiento y un instituto de evaluación que ha sido creado más recientemente que tiene estas características digamos de los modelos institucionales externos a la autoridad educativa y que asumen responsabilidades vinculadas con la evaluación que tienen características de mayor nivel de autonomía entonces esta fue justamente el motivo de la consulta y dispara digamos un trabajo que a mi criterio fue bien interesante que era el de recoger la voz de los y las protagonistas políticos equipos técnicos y demás acerca de dónde veían los obstáculos digamos para generar mayor fluidez entre las acciones de evaluación y entre estos dos espacios institucionales eso digamos en esta presentación es anecdótico es simplemente el punto de partida de una reflexión que para mí tiene muchos años digamos de trabajo interno que tiene que ver con una discusión bastante presente sobre cuáles son los modelos cuál es el modelo institucional más adecuado cuál es la configuración institucional más adecuado para los dispositivos o para los sistemas de evaluación entonces para como parte de ese trabajo que les decía motivo de atender a la demanda de los uruguayos de los equipos uruguayos generamos un trabajo en el que revisamos algunas experiencias en la región miramos qué pasaba con esta configuración institucional en algunos dispositivos en algunas agencias que estaban funcionando en la región ahí revisamos qué pasaba en México en el periodo en el que nos estamos refiriendo particularmente al INE Daniel mencionó como esto se modificó a partir del 2018 o 2019 la Agencia de Calidad de la Educación de Chile la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes de Perú el Instituto Colombiano conocido como el ICSES en nuestro caso la Unidad de Evaluación de Cava y el INE digamos seis experiencias diferentes en donde a partir de ahí estuvimos revisando cuál era el perfil el formato institucional cuál era el tipo y el modo de vinculación con la autoridad educativa cómo estaba regulada digamos cómo estaba determinada las funciones y los objetivos en materia de evaluación cuáles eran básicamente los dispositivos de evaluación los objetos de evaluación sobre los que trabajaba y las características técnicas de las acciones propiamente vinculadas con evaluación educativa que desplegaban cada uno de estos de estos organismos y cuáles eran los criterios digamos las formas de acuerdo de definición sobre la difusión de los resultados y las políticas de uso de la información entonces estas son las dimensiones que fuimos revisando en cada una de estas experiencias para poder generar digamos masa crítica para poder analizar algo que con mucha frecuencia encontrábamos instalado en el debate público que era digamos una suerte de competencia entre dos modelos o una discusión digamos entre dos modelos o áreas especializadas integradas a la estructura funcional del gobierno de la educación o espacios institucionales con autonomía política y administrativa y yo pongo entre paréntesis al menos relativa porque en términos generales se me encuentra que estos espacios institucionales tienen cierto nivel de autonomía pero que en términos de pero que tienen como sus limitaciones digamos y justamente la intención era poder revisar estas experiencias a la luz un poco de esta discusión que se plantea desde hace bastantes años y en donde se le atribuyen ventajas y desventajas digamos a cada uno de los modelos y que a mí me parecía como interesante por lo menos ponerlas en interrogación digamos en términos generales o ha habido digamos un movimiento digamos uno podría decir en los últimos 15 años de abonar bastante esta idea de generar espacios institucionales autónomos donde se plantea que hay una ventaja comparativa en esta cuestión de no tener restricciones vinculadas con la política digamos con la política educativa tener posibilidades de generar capacidad técnica digamos más estable no sujeto a procesos de rotación de los equipos etc o altibajos vinculados con los cambios de gestión y demás y en general uno encuentra que hay como bastante discurso digamos muy propuesto digamos en el sentido de las ventajas que aparecen y contrariamente digamos a las áreas especializadas integradas a la estructura funcional de gobierno se les atribuye en general digamos desventajas vinculadas con esta digamos cierta escasa estabilidad digamos poca posibilidad digamos de asumir criterios propios o independientes para el análisis y la difusión de la de la información y de alguna manera todo lo que tiene que ver con el condicionamiento digamos político o institucional por formar parte de la estructura funcional de gobierno revisando un poco a la luz de estas polémicas digamos que ya son viejas en el terreno empezamos a revisar un poco las experiencias que teníamos entre manos nos dimos cuenta que en términos generales ni las ventajas ni las desventajas son tales digamos y que en términos generales las características que encontrábamos en forma recurrente en aquellos espacios institucionales que aparecían digamos como en expansión digamos ya sea porque eran experiencias institucionales recientes o porque habían sido revisadas y reorganizadas recientemente nos encontrábamos que en realidad teníamos más características comunes que diferentes o sea características que hacían a estos espacios institucionales más proactivos tenían más que ver no tanto con el espacio institucional sino con otros elementos que estaban presentes como por ejemplo el contar con marcos propios y específicos que detallaran la conformación institucional las funciones y las regulaciones algo que en los organismos de creación relativamente reciente esto está bien desarrollado y en los organismos que datan de hace mucho tiempo aparece digamos como un proceso de revisión que resultaba bastante interesante otro elemento que nos parecía que nos aparecía como sumamente importante tenía que ver con la definición de objetivos y de responsabilidades claras pero que básicamente tendían a una mirada integral del sistema educativo digamos en la revisión de estos espacios institucionales y de esta ubicación de los dispositivos de evaluación sobre todo a nivel nacional o a nivel subnacional aparecía digamos como por lo menos mencionada esta preocupación por mirar varias dimensiones vinculadas con el sistema educativo y ya no digamos restringir digamos su mirada al desarrollo exclusivamente de dispositivos de evaluación de los aprendizajes que fue lo habitual el otro elemento que nos aparecía en unos casos más enunciado más desarrollado en otros menos la existencia o la preocupación por el planteo de un marco general de digamos de definir el sistema digamos como una unidad digamos que respondía a unos lineamientos políticos rectores que le daban organicidad en algún sentido a las acciones de evaluación o sea por un lado aparecía esta idea de la mirada integral del sistema educativo o sea donde el objeto tiene más que ver con la producción de información valiosa para la mejora de la gestión del sistema educativo y el otro elemento que también alude digamos como instancias de integralidad tenía que ver con la posibilidad de construir un marco general en este caso de evaluación algo así digamos como lineamientos políticos rectores como diciendo digamos la política en materia de evaluación tiende a ir para allá o tenemos el objetivo de que vaya en esta dirección digamos el otro elemento que sí aparece digamos como destacado y como en muchos casos digamos como novedoso es la autonomía relativa en algunos aspectos digamos estos marcos normativos suelen empezar por explicitar qué cosas son las que aparecen reguladas por la autoridad educativa o por un consejo integrado por la autoridad educativa también y en qué aspectos vinculados con los desarrollos de los dispositivos más técnicos los componentes más técnicos vinculados con la evaluación aparece digamos explícita digamos la autonomía relativa lo que reconociamos en casi todas las experiencias era la dependencia presupuestaria respecto de la autoridad educativa motivo por el cual para a mi criterio en lo personal este es el elemento que reduce absolutamente digamos reduce la carga digamos de las ventajas puestas en la supuesta autonomía porque en la medida en que desde el punto de vista presupuestario haya una dependencia aunque sea directa o indirecta respecto a la autoridad educativa siempre es un modo como para regular digamos de algún modo el marco general en el que se desarrollan las acciones por lo cual esto aparecía en casi todas las experiencias y si aparecía como muy marcado digamos tanto en los espacios institucionales por supuesto que forman parte del gobierno de la educación como sobre todo en aquellos que tienen un espacio institucional más autónomo el tema de la necesaria estrecha relación con la autoridad educativa y esto aparecía digamos con formatos diversos digamos pero que aparece además como con una necesidad de establecer un diálogo no sólo con la autoridad educativa sino también con otros organismos u otras dependencias vinculadas con el gobierno de la educación otros actores institucionales asociados al gobierno de la educación y el último elemento que menciono es este tema de organismos donde aparece explícitamente la responsabilidad directa sobre la difusión de los resultados algo que periódicamente es motivo también de discusión quién se encarga quién tiene responsabilidad en relación con eso pero junto con eso aparece también el elemento este de definición de marcos de evaluación compartidos o sea a la vez que se definen responsabilidades directas sobre determinados aspectos asimismo se definen en estos espacios institucionales la necesidad de generar una discusión más amplia digamos sobre los marcos de la evaluación digamos esto va unido con esta idea de atender a una mirada integral del sistema educativo también a la progresiva necesidad de incluir más diversidad digamos de objetos y de metodologías para atender a distintas dimensiones del funcionamiento del sistema educativo y no solo a los aprendizajes tal como concebimos estos dispositivos inicialmente y que esta discusión sobre los marcos de evaluación sea algo más compartido por diferentes actores del sistema educativo entonces estas aparecían y hoy me parecía como bien valiosa compartirlas como características recurrentes de estos espacios institucionales dedicados a la evaluación que están mirando un poco más en términos de prospectiva Lilia perdón quedan dos minutos simplemente como para cerrar y unir un poco todos los elementos que quería traerles pensar en que este análisis de los espacios institucionales junto con otro trabajo que se está desarrollando en la OEI que es mirar digamos la política de evaluación desde el 93 al 2018 y un proyecto de investigación que está en marcha en este momento en la UNIPE que tiene que ver con la construcción de un mapa federal de las decisiones en materia de evaluación que es así que se produjeron en el ámbito en el espacio de la pandemia y poder reflexionar acerca de desafíos y oportunidades a partir de esta experiencia es que traigo simplemente a colación algunas notas que suponemos pueden integrar una agenda más renovada para discutir en materia de evaluación una que tiene que ver con los elementos de legitimidad digamos todo el tiempo estamos atendiendo digamos a la discusión sobre la legitimidad de la información que se produce de los propios sistemas de la autoridad que la construye de la difusión de los resultados etcétera entonces hay algo ahí digamos que aparece como un pendiente y que supuestamente podría llegar a abordarse digamos a partir de configurar digamos espacios de diálogo más amplio con la participación de diferentes colectivos otra cuestión que a mi criterio desafía absolutamente la construcción de las políticas educativas es nuestra estructura federal ya pensando en nuestro país y en nuestras experiencias digamos hay algo a mi criterio también pendiente que es la integración de lo federal digamos nosotros en este momento estamos con la posibilidad de identificar políticas nacionales y estamos con posibilidades de identificar varias experiencias provinciales jurisdiccionales que tienen iniciativas diversas en materia de evaluación creo que hace falta digamos poder pensar digamos en mayores niveles de complementariedad y alineación en algunos casos en relación con estas cuestiones perdón la idea de la construcción de marcos de evaluación a mediano deseablemente a largo plazo pero pensar en el largo plazo a nosotros nos resulta un poco difícil así que por lo menos marcos de evaluación a mediano plazo que le den digamos como direccionalidad y organicidad a las diferentes instancias de evaluación en este momento estamos digamos en el marco de un plan de evaluación que al menos en el ámbito nacional orientaba las acciones durante dos años esta idea de la variedad de objetos y de escalas de evaluación esto aparece como imprescindible digamos la pandemia nos trajo mucho de esto no es suficiente mirar lo que estábamos mirando y necesariamente tenemos que comenzar a mirar otras cuestiones y a escalas diferentes y cómo conversan esas diferentes escalas aparece como un desafío también esto viene de la mano de la exploración metodológica digamos más pluralidad metodológica atendiendo siempre a la preocupación de la comparabilidad que es algo que nos atraviesa todos los que hacemos evaluación siempre estamos queriendo comparar algo con algo digamos y esto también demanda mucho desde el punto de vista metodológico la integración de diversas fuentes de información que como en cualquier proceso de producción de información esto está llamándonos a la puerta digamos ya vimos todas las exposiciones hoy más vinculadas con la estadística y en el caso de evaluación también empezamos a necesitar digamos poder a trabajar sobre esta cuestión de la integración y esta idea de la integralidad por último que está bastante enunciada tal vez todavía no del todo del todo transitada del todo conversada dialogada en relación con cómo poder lograr digamos estas miradas más integrales e integradas al sistema educativo desde el punto de vista de la evaluación que trae también un tema que en otros países se discute con bastante énfasis en el nuestro en nuestra región todavía no el tema de la justicia en las evaluaciones que tiene que ver con una mirada mucho más vinculada a cómo estas evaluaciones también aportan digamos en términos de inclusión educativa para que se generen mejores oportunidades para poder medir mirar digamos fenómenos que desde el punto de vista pedagógico son potentes y necesitamos captar muchísimas gracias por la atención ahora sí gracias a vos planteaste varias cuestiones que seguramente generen algunos comentarios que retomaremos al final sobre todo sobre los desafíos de la evaluación en este contexto de corto mediano y quizás con suerte en largo plazo así que bueno muchísimas gracias y vamos a nuestra última exposición de esta sesión a cargo de Estela Scandel vamos a presentarla ella es politóloga y magíster en la administración pública de la UBA especializada en diseño e implementación de políticas educativas participa de este evento en tanto alumna de doctorado de ciencias humanas de la universidad nacional de San Martín siendo su tema de investigación doctoral el uso de la información educativa a nivel de escuelas y supervisión en dos provincias argentinas en el nivel secundario de la modalidad técnico-profesional ella va a presentar un tema que se llama framing de la educación argentina en la prensa local así que adelante hola buenas tardes en realidad cambia así que no es la prensa claro digo hubo ahí unos cambios en el medio desde el momento en que surgió esto hasta hoy así que pero no importa no antes que nada quiero agradecerte y agradecer a Julia y a Leandro por haberme convocado la verdad que es un lujo compartir espacio con Lilia con Nancy que siempre son referencias así que bueno espero estar un poquito a la altura no traje una presentación si en algún momento voy a compartir dos o tres filminas mi exposición se va a centrar en torno a la gobernanza de la educación la comunicación y los números públicos en una primera parte me voy a concentrar en aclarar algunos conceptos en torno a la idea de gobernanza en lugar de los números públicos y también quiénes son los actores claves en la gobernanza de la educación y el lugar de los números en su comunicación y en un segundo tiempo sí voy a compartir digo algunos resultados de una pequeña investigación en torno al análisis del discurso de alguno de estos actores relevantes ya en el caso argentino en prepandemia digo aclaro y el rol que ocupan los números públicos en su comunicación y si el framing igual está presente porque lo que me interesaba mostrar digo lo que voy a tratar de compartirles es como digo los números públicos entran en estas operaciones de framing que se hacen a la hora de comunicar entonces arrancando digo en la gobernanza de la educación un factor clave es la construcción de sentidos compartidos que permiten construir una cierta institucionalidad y en ese y en ese factor clave digo a su vez juega un papel fundamental la comunicación la comunicación y hoy particularmente una comunicación que se orienta mucho en torno a los números ya hacia 1990 Rose un clásico planteaba que los números tenían un poder inconfundible en lo que es la cultura política moderna y que no se trata meramente del registro de realidades preexistentes sino que estos números constituyen a la realidad y a su vez no todos los números ocupan el mismo lugar en la gobernanza de la educación hay ciertos números que se destacan todos podemos pensar enseguida en algunos pero son digo para poner agruparlos son aquellos caracterizados por Claudia Daniel que también es un lujo estar acá compartiendo espacio como los números públicos son números que trascienden el lugar para el que fueron creados y se transforman en categorías de percepción de la realidad social en objetos de atención mediática que incluso colonizan el sentido común la trascendencia que tienen radican en que objetivan un aspecto de la realidad problemático y se presentan aparentemente como una suerte de hecho probado que es movilizado por un conjunto de actores en el discurso público centrándonos en el mundo de la educación hay números públicos que tienen un lugar central los resultados de desempeños estudiantiles en evaluaciones estandarizadas de aprendizaje centralmente pero también por ejemplo las tasas de egreso de la secundaria si pensamos en el caso argentino y números que han ocupado digo la palestra pública estos números son seductores porque permiten comparaciones fáciles clasificación entre países e instituciones y dan la idea de la posibilidad de simplificar y homogeneizar estos números públicos pueden ser producidos por el estado pero digo en el marco actual no son solamente producidos por los estados también son producidos por otros actores y esto forma parte de la propia idea de gobernanza porque hablar de gobernanza gobernanza en cierta medida se ha convertido en una suerte de término cliche o para algunos en una metanarrativa que busca de alguna manera acercarse a caracterizar lo que es la realidad social actual en términos de lo que es el gobierno de los sistemas educativos y por qué hablar de gobernanza y no hablar de gobierno ahí siguiendo a Pratt por ahí la gobernanza puede ser entendida como el entramado institucional y la gobernabilidad concebida como la capacidad de gobierno ofrecido por ese entramado y en esa gobernanza están el gobierno de la educación pero también participan otros actores la gobernanza no es solo una cuestión de instituciones quiero aclarar sino que también es una cuestión de entramado de dispositivos que se conciben siguiendo a Berger y otros autores como mecanismos sancionadores o como mecanismos de gobernanza que pueden tener consecuencias fuertes o consecuencias blandas el uso de los datos aparece la producción de los datos aparece como un ejercicio meramente técnico sin embargo puede ser concebido como un instrumento de gobernanza de gobernanza blanda cuando no tiene consecuencias aparentemente apolítico pero que tiene profundas consecuencias en nuestros sistemas no surgen de la nada digamos en el campo educativo esta primacía y este éxito de los números públicos no surge de la nada sino que tiene algunos contextos que posibilitan que sucedan digo uno central tiene que ver con el campo de la globalización y ciertas tensiones que tienen que ver con la carrera educativa global que se configura propiciada e incentivada por algunos actores por motivos políticos por motivos económicos en la que los logros de aprendizaje se convierten en un activo gubernamental en un entorno altamente competitivo pero también ya hacia fines del siglo pasado Sobayot planteaba tres razones por las cuales esto sucedía por un lado un criterio de eficacia y eficiencia del gasto público en general los sistemas educativos son las organizaciones o los sectores cuantitativamente más importantes de todos los que gestionan el Estado en el caso argentino lo es y en muchos países también por otro lado la cobertura universal resulta aún un horizonte al que aspirar para muchos sistemas de educación entonces ciertos indicadores tienen su peso en ese contexto y finalmente la cuestión de la calidad de la educación que ha sido bien problematizada por Natalia Gil anteriormente la expansión de la educación en términos cuantitativos y los posteriores desajustes que se dan en torno a las percepciones cerca de su calidad aparecen como en la base de la preocupación por contar con indicadores que den cuenta más ajustadamente de la marcha de la educación de allí que entonces la evaluación de aprendizajes se convierta como una suerte de primos interpares entre los números públicos de la educación en nuestro país además se agrega una razón adicional que es el proceso de descentralización de responsabilidades acontecido en los 90 que le confiere un rol clave a los sistemas de información como una parte del dispositivo de gobernanza de este nuevo arreglo institucional en el que las provincias de alguna manera debieran rendir cuentas sin embargo y acá no me voy a detener en eso por el propio uso que se le dio a este instrumento en la esfera nacional no terminan siendo las provincias quienes rinden cuentas a la ciudadanía sino que es el propio ministerio nacional la rendición de cuentas aparece entonces también como uno de los factores que tiene que ver con la primacía de los números públicos en un campo en el que se combinan estos dispositivos de gestión con otros dispositivos como por ejemplo puede ser la autonomía escolar dando lugar a procesos de multiregulación en el que se entrelazan diferentes niveles territoriales diferentes regulaciones eso no quiere decir que haya alguien que mande y otros que ejecuten sino que todo ese conjunto que uno puede observar a nivel global en el campo educativo se reconfigura en cada realidad porque también está cruzado por los factores políticos e institucionales de cada país entonces decíamos que la esfera pública aparece como una arena principal de la gobernanza y hay diferentes actores que participan en ella por un lado claramente el gobierno educativo en el cual la comunicación en su comunicación pone en juego estrategias discursivas que se montan sobre mitos símbolos y representaciones sociales buscando fundar una realidad eso es común a cualquier gobierno y una comunicación gubernamental que tiene por finalidad generar consenso entendido como acuerdos políticamente operantes en torno a las políticas que se intentan implementar ahora bien también en este contexto de globalización importan mucho y ocupan un lugar central los organismos internacionales en esta esfera en este marco transnacional el estado de alguna manera ha perdido peso relativo lo que no quiere decir que se haya retirado a la hora de poder definir autónomamente el contenido y énfasis de la educación y esto es particularmente evidente si se observan la cantidad de acuerdos y pactos internacionales y regionales que se celebran estos acuerdos en general constituyen una suerte de agenda educativa supranacional que tiene metas que son cuantificadas seguimientos periódicos y todo un dispositivo alrededor de ese seguimiento es decir son números públicos que trascienden el espacio nacional el morir notorio de esta agenda está a cargo de los organismos internacionales otro actor que también ha cobrado protagonismo son los fin tank o los tanques de pensamiento como los querramos llamar y ocupan un lugar central en la producción de los números públicos son un conjunto difuso de organizaciones que se despliegan en múltiples arenas con diferentes formas jurídicas pero una de las cuestiones que los atraviesa a casi todos es que buscan influenciar el clima de opinión e informar a quienes toman decisiones públicas en ese sentido en la última década han ido cobrando protagonismo y también en nuestro país y un punto fuerte de estas instituciones es la comunicación que se orienta no solo a la divulgación de sus estudios sino a promover temas problemas en la agenda pública digo la producción de datos y la promoción de soluciones en torno a lo que esos datos sugieren entonces ya yendo a digo hay otros actores que tenemos que tener en cuenta también digo los medios de comunicación en ese sentido los resultados de las pruebas estandarizadas por los medios de comunicación son asimilados como una medida resumen de la calidad de la educación que ofrece una visión agregada y ahí me gusta siempre traer algo que señalaba Granovski allá por el 2003 que este instrumento fue originalmente en nuestro país pero también cabe para otros sobredimensionados por los propios ministerios y entonces eso hizo también que se colocara en el lugar de para terminar parangonado con la misma política educativa convirtiéndose en un fetiche en una imagen que reemplaza al objeto otros actores que juegan y esto lo dejo más para el final que también juegan su rol en la gobernanza pero que en términos de la comunicación y específicamente de la visibilización y comunicación de números públicos ocupan un lugar más secundario son la academia la ciudadanía obviamente pero también los sindicatos y esto lo dejo para el final porque si no no voy a llegar a la segunda parte entonces yo quería compartir con perdón dos minutos queda sí 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 esta viene rapidito entonces quería compartir con ustedes una digo un análisis que hice de la comunicación de actores en la gobernanza de la educación en Argentina y quería centrarme principalmente en la comunicación de gobierno de la época cambiemos en la comunicación de los organismos internacionales y en la comunicación de ciertos fintangs entonces ahí paso a compartir las imágenes en el caso de la comunicación gubernamental digo uno puede advertir en todos los discursos analizados un fuerte énfasis de la alusión de la alusión a tópicos relacionados con los números públicos y uno digo entendiendo la operación de framing como la selección de aspectos de una realidad que uno quiere resaltar en un proceso de comunicación toda la cuestión del cambio de nombre de aprender y la recuperación de las estadísticas en contraposición con la experiencia del INDEC en la gestión anterior aparecen fuertemente atravesando a todos los discursos el tópico de la evaluación ocupa un lugar central pero también los tópicos de información estadística y por supuesto el de la calidad educativa un segundo punto es la comunicación de los organismos internacionales disculpame no estás compartiendo pantalla ¿verdad? no, no ahí estoy ah, ok que nos quedaba la duda por eso no, ahí estoy está es la comunicación de los organismos internacionales ahí yo trabajé con los discursos lo hago rápido los discursos de los organismos que en general tienen presencia digo, preponderante en la educación argentina ya sea por incidencia directa de préstamos ya sea por el lugar que ocupan digo, a nivel mundial o combinados y si uno puede observar digo, ahí yo lo que hice fue tratar de agrupar en sus discursos los tópicos que con los que aparecen perdón, que aparecen en la comunicación aclaro que fue un análisis automatizado de discurso si uno recorre tanto en el Banco Mundial como en el BID como en L'Oreal como en OEI pero en muchísima menor medida en UNICEF aparecen los tópicos asociados a medir y evaluar en contraste el lugar del Estado y la regulación de las políticas aparece como secundario solamente en el caso de OEI y en el caso de los think tanks yo elegí digo elegí una serie de think tanks en función de la presencia que tenían en los medios entonces en función de esa presencia es que me concentré en cuatro de ellos Argentinos por la Educación Educar 2050 y CPEC y en general en todos aparece digo, la cuestión de la medición y de la evaluación como un aspecto central y me quería detener ya para ir yendo hacia el final en la comunicación explícita de uno de ellos que es Argentinos por la Educación y acá cuando hablamos de framing hablamos no solamente de las palabras que se utilizan sino también de los elementos paratextuales y acá les comparto digo, el claim de Twitter de Argentinos por la Educación del 2020 y del 2022 y ahí aparecen digo el simbolito de las estadísticas un gráfico el medir para mejorar el medir mejorar si está dando presente ahora y los gráficos siguen estando presentes ¿qué nos dice esto? digo, nos dice que es un espacio como dicen de encuentro creado alrededor de los datos para transformar la educación argentina con datos buscando consensos y movilización social este organismo digo de los cuales tiene producciones que son realmente interesantes otras no, pero digo, produce ocupa cada vez más la escena de los medios de comunicación y por ahí para cerrar uno puede preguntarse ¿y por qué otros actores no ocupan esos espacios? uno puede decir bueno, los medios seleccionan alguien lo dijo los medios tienen capacidad de poner en agenda y poder seleccionar sus fuentes y eso es una operación de framing en sí mismo pero qué pasa con la academia y ahí es interesante digo, último punto y ya termino digo, un estudio que se hizo desde el mismo CONICET del área de educación y creo que ahí nos aporta una serie de pistas sobre lo que nos está pasando en términos de por qué determinados sectores copan protagonismo en los medios y es que no hay trabajo por ejemplo dice el propio estudio del CONICET de educación sobre aspectos de estadística educativa de problematización de trayectorias escolares digo, y por otra parte digo, la producción del tipo de productos que se producen son poco digeribles para los públicos a los cuales termina dirigiéndose Argentinos por la Educación los medios pero también los decisores son fácilmente digeribles son incluyen a veces recomendaciones y eso aparece como un aspecto ausente en la Academia para terminar este auge de la medición en la educación también influye en el tipo de políticas que se llevan adelante pero también cabe preguntarse si este auge de la medición no está de alguna manera limitando qué es lo que se mira en educación si en educación estamos mirando todos los problemas o si estamos midiendo mirando midiendo solo lo que podemos llegar fácilmente a medir dejando de lado otras cuestiones gracias muchas gracias Estela bueno hemos finalizado con las cinco exposiciones de esta sesión vamos a seguir como anticipamos la misma dinámica tenemos un par de preguntas comentarios que le vamos a dar espacio pero tenemos todavía la posibilidad de agregar consultas opiniones preguntas que quieran voy a empezar con una pregunta de Martín que hace tanto a Daniel como a Lilia la leo Martín pero si quieres agregar algo tenés posibilidad de expandir la reflexión y la pregunta en los trabajos que describieron en qué medida pudieron identificar usos de los resultados de las evaluaciones no previstos en sus objetivos finalidades explícitos y si han reflexionado sobre qué implicancias han tenido esos usos impactos no deseados etc. me interesaría saber si esto está documentado dice Martín para Daniel y Lilia si les parece vamos por esta por esta pregunta para los expositores luego tengo la palabra de Leandro Bottinelli para un comentario y tenemos una pregunta y tenemos una pregunta de Nancy para Estela dice tu tesis de maestría fue referencia para uno de mis trabajos excelentes el comentario a tu exposición ¿podrías compartir la referencia del estudio de CONICET que mencionaste? Sí, ahora la subo al chat Bueno Daniel y Lilia ¿quieren avanzar en su respuesta? Yo si quieren respondo muy brevemente en el caso de las cosas que yo estuve presentando haciendo no hay registro no está documentado esta cuestión como les decía en el trabajo que da origen en algún sentido a todo a todo este conjunto de cuestiones como parte del trabajo central era recuperar la voz de los actores pero era estrictamente en el caso de Uruguay entonces en esta definición digamos que hacían sobre los obstáculos que planteaban unos y otros si estaba presente el tema de usos no deseados creo que de cualquier manera esto no pero claramente no estaba digamos no era el objeto digamos de la mirada con lo cual formaba parte de los obstáculos que encontraban digamos en lograr digamos mayores niveles de articulación desde el punto de vista desde el punto de vista institucional si aparecía digamos tal vez de la mano de algunos de algunos protagonistas algo de lo que nos trae de lo que nos trae Estela con sus reflexiones esta cuestión digamos de cómo aparece un discurso digamos que no puede decir relativamente conocido y estructurado en relación con las bondades las ventajas de medir y evaluar y de hacerlo de un determinado modo y cómo eso condicionaba digamos determinados efectos no deseados que no tenían que ver con atender a las necesidades del sistema pero básicamente insisto en el caso de Uruguay en el caso de Uruguay en donde una dependencia está digamos como un área está absolutamente alineada con la producción de más clásica uno podría decir de las evaluaciones estandarizadas y la otra dependencia está generando digamos dispositivos de evaluación más de carácter formativo más cercanos al sistema con lo cual ahí aparecía como una como una distancia distancia grande bueno gracias por la pregunta Martín también la respuesta es breve no formó parte del diseño digamos capturar cuyos no previstos sin embargo los que capturamos uno de ellos ha sido ya señalado por la literatura digamos que digamos es el uso en escuelas sobre todo en aquellos que tienen sistemas que tienen consecuencias fuertes para orientar al currículum es decir aquellos docentes que enseñan para la prueba digamos como se suele decir digamos eso apareció en casi todos los sistemas de consecuencias fuertes y un uso que no sé si entraría o no en la categoría de no previsto pero que fue interesante relevar también en el caso específico de un estado subnacional de México en Puebla que fue uno de los estados donde se estudió allí existía en el primer momento digamos en el periodo previo a 2018 2019 cuando el sistema también era un sistema de consecuencias fuertes y además cuando estaba asociado a la carrera magisterial bueno detalles sobre el funcionamiento del sistema que no que no tuve oportunidad del sistema mexicano que no tuve oportunidad de de extenderme allí aparecía apareció como una suerte de mercado de organizaciones ONGs o organismos digamos de la sociedad civil asesores de escuelas para asesorar digamos los procesos de mejora en base a los resultados y como los estados nacionales los resultados de las evaluaciones en los estados nacionales se difundían en términos de ranking como también las evaluaciones internacionales entonces muchas escuelas y municipios fomentaban la digamos la los usos de los resultados como parámetros de intervención de este mercado de organizaciones que de alguna manera contribuía al apoyo de las escuelas por eso yo señalaba la importancia de para analizar estos usos efectivos de la presencia o no de apoyos estatales y de sistemas de asesoramiento estatales en relación con las escuelas esto es una respuesta que prometí iba a ser breve pero no lo fue yo quisiera tengo algunas intervenciones en relación con las presentaciones tanto de Lilia como de Estela como para en fin promover o proponer un debate no sé si habrá lugar para eso o todavía seguimos con las preguntas si les parece Natalia ya creo respondió una consulta que hicieron digamos sobre la biografía tiene la palabra Leandro y si te parece luego vos Daniel volvemos como digas gracias gracias Daniel lo que digo suma al debate que seguro vas a proponer tiene que ver primero con hacer una reflexión sobre este clivaje entre consecuencias fuertes para los actores y consecuencias débiles me parece que esto es determinante para pensar el uso de las pruebas me parece que es como el parteaguas en el mundo y en la región respecto de cómo se usan en el gobierno de la educación los resultados de las pruebas estandarizadas una reflexión sobre la terminología que se usa me parece que esto es de consecuencias fuertes para los actores o débiles o altas consecuencias como creo que es la traducción también de un término que se usa en inglés hay una carga valorativa respecto de lo que es fuerte es alto y está bien y lo que es bajo es débil y está mal usar estos instrumentos para regular la conducta de los actores es lo que está bien fuerte alto y usarlos como insumo para el diseño de políticas educativas como evidencia para el planeamiento educativo no sería un uso tan fuerte ahí me parece que por ahí habría que pensar en algún momento alguna reconceptualización porque me parece que es un uso lo que es fuerte o débil debería ser en realidad el uso efectivo de esos datos para mejorar la enseñanza la educación y los sistemas y los dos usos serían fuertes si propendieran en su implementación mejorar la calidad de la enseñanza la enseñanza y demás eso más como reflexión y como para pensarlo y lo otro que tiene que ver más como pregunta o como interrogante para quienes están más en la investigación empírica en la región es en qué medida tenemos evidencias en la región respecto de cómo esos denominados usos fuertes han promovido consecuencias negativas en los sistemas educativos mayores desigualdades mayores brechas la difusión de los resultados identificando a las escuelas los premios y castigos que se pueden instrumentar hacia las escuelas los docentes o los actores escolares en qué medida han tenido esas consecuencias en el sentido de agrandar brechas segmentar más el sistema propender a una segmentación mayor y si existen las evidencias algunas hay creo que son pocas en la región me parece que nos merecemos ponerla más en circulación y sobre todo que los funcionarios públicos los políticos aquellos que toman decisiones o que van a tomar decisiones en el futuro puedan tenerlas a mano puedan verlas puedan reconocer que también hay consecuencias negativas porque la verdad es muy tentador el uso de las pruebas como consecuencias fuertes para conducirlas a los actores más cuando hay a veces una sensación de impotencia en muchos decisores de política educativa respecto de no poder gobernar no poder conducir no poder generar cambios estos dispositivos son muy se muestran como muy eficaces o aparecen como muy eficaces para conducir o gobernar o orientar la conducta de los actores que parece difícil de hacer desde los niveles centrales Hago dos comentarios y luego te doy la palabra a Daniel perdón que retomo otro orden tenemos en el chat un comentario de Maru hacia Natalia Gil dice Natalia mencionó una mirada de acompañamiento a las escuelas como puente entre tomadores de decisiones y gestores ante los efectos del INDEV y PROBA cómo imagina o se ve en la práctica esta incorporación te lo dejamos Natalia para que lo pienses y un comentario de Tamara que dice la regulación de la tarea de enseñanza y de aprendizaje tiene mayor potencial cuando proviene de evaluaciones formativas entre paréntesis débiles y comillas de bajas implicancias también que de evaluaciones de carácter sumativo entonces si les parece Daniel Natalia y luego Nancy bueno hago algunas reflexiones o comentarios de las experiencias de las presentaciones previas en particular la de Lilia y la de Estela y luego abordo el desafío digamos bien planteado de de Leandro el caso Uruguay topándolo de Lilia es bien interesante porque Uruguay como bien lo señaló Lilia y de alguna manera abordó algo que yo no no precise tiene dos sistemas de evaluación y estos dos sistemas de evaluación ejemplifican bien tal como yo por lo menos lo he querido plantear el uso de las evaluaciones como elemento de regulación porque el el sistema que depende de de la ANEP digamos es un sistema gestionado por el propio circuito corporativo en el sentido negativo sino de los docentes mientras que el INED es un es un un dispositivo de evaluación del Ministerio de Educación que precisamente procura controlar en algún sentido y ahí hay un debate relativamente reciente el propio sistema entonces es un buen ejemplo de cómo un país que se ha definido fuertemente por por el uso formativo y en ese sentido es un uso de consecuencias fuertes tomando la la expresión de Leandro porque ha permeado básicamente la bueno las propias prácticas docentes aunque el estudio debo aclarar no profundizó precisamente los mecanismos de evaluación de de la ANEP pero digamos este era un un punto que quería resaltar a partir de lo que señaló Lidia la otra cuestión que me interesaría resaltar es que digamos porque Lidia destaca en esta controversia digamos entre organismos autónomos organismos dependientes del Ministerio de Educación o de los organismos educativos digamos el peso no son los únicos factores que destaca pero el peso de los marcos normativos de la mirada integral del marco rector es decir del diseño institucional de que formaría parte también la característica del organismo evaluador digamos si es autónomo autárquico o dependiente del Ministerio para mí o para lo que sugerimos lo que sugiero en el trabajo comparativo es que digamos básicamente el parámetro para comprender este diseño institucional es la capacidad del diseño institucional para estabilizar las tensiones políticas y esa capacidad de estabilización de ese diseño no se puede digamos como decirlo tipologizar independientemente de la cultura y el sistema de decisión político de los países me parece que en el caso de Argentina y Brasil son bien interesantes porque son dos países federales sin embargo en Brasil como creo haberlo aclarado básicamente el IDEB tiene funciones de distribución de recursos no solo sino de distribución de recursos y el sistema dispara un conjunto de decisiones a partir de los resultados de las evaluaciones en Argentina el punto es el debate el consejo federal o las provincias miran los resultados y dicen bueno a partir de ahora debatamos entonces el punto allí es no habiendo claridad sobre una definición o habiendo controversias alrededor de una definición sobre qué es calidad la educación sobre el peso de los actores etcétera etcétera los usos quedan desdibujados o en todo caso a merced de las iniciativas provinciales me extendí demasiado en relación con el planteo de Leandro estoy totalmente de acuerdo creo que digamos yo trato de hacer en el informe un uso no es posible pero neutral digamos de estas dos expresiones o denominaciones consecuencias fuertes y débiles como elemento explicativo de los tipos de uso no estoy diciendo que el uso brasileño o chileno o uruguayo sea mejor digamos porque además para esto debería precisamente responder a la segunda pregunta que vos hiciste o sea de qué efectos dentro del sistema evocativo tiene el uso de los resultados y allí bueno el trabajo no ha avanzado pero creo que es un punto de inconsistencia que está bien señalado gracias gracias Daniel Natalia querías hacer un comentario o pasamos a Nancy posso 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 falar para falar brevemente a organização de um instrumento como este o IDEB envolve muitas pessoas e com perspectivas conflitantes muitas vezes então já de começo os proponentes do instrumento se são se a gente está falando dos estatísticos eles entendem o IDEB como um parámetro como a produção de um parámetro porque algum parámetro é preciso ter mas os gestores quanto mais alinhados ao neoliberalismo mais tendentes a compreender o IDEB não apenas como um mero parámetro mas como um indutor de políticas então já há um discurso que não é sempre concordante desde a origem desses números num outro extremo quando a gente pensa nas escolas nos gestores escolares e nos professores uma parte pequena dessas escolas vai receber recursos complementares quando o IDEB é muito baixo a maior parte das escolas brasileiras não recebem nada em função do seu do seu IDEB ainda assim é comum que se engajem numa competição porque isso é próprio do nosso tempo porque tem números disponíveis muitas vezes as escolas próximas num mesmo bairro se engajam numa competição querem melhorar o seu IDEB ocorre que se elas não recebem nenhum complemento de recursos melhoram como isso é difuso melhoram a partir do que supõem que pode ser uma melhoria como por por exemplo evitando alunos considerados difíceis evitando que sejam matriculados alunos difíceis do bairro aqueles que exigem mais atenção por mecanismos que tem sido descritos na literatura ou muitas vezes atuando apenas naquilo que efetivamente vai ser capturado pelo instrumento como treinando para leitura treinando para matemática deixando de fora outros aspectos tão relevantes ou às vezes mais relevantes do que efetivamente a leitura e a matemática considerando que o processo educativo envolve crianças envolve adolescentes ler e escrever é um dos aspectos fundamentais evidentemente mas muitas vezes o treinamento para uma aprendizagem específica pode deixar de lado várias outras dinâmicas importantes no ambiente da escola no contexto educativo e ter o efeito inverso de desengajamento desses atores só para falar rapidamente acho que esse é um bom começo de resposta graças Natalia te damos a palavra a Nancy e depois a Estela sim bueno muitas gracias cortito para não ocupar muito a Lilia puntualmente se nos modelos institucionales que analizaste efectivamente en alguno de esos países encontraste garantias de autonomia de autarquia ou de independência na produção e nos desenvolvemos porque me preocupa que ainda siga sendo um argumento pensar que outra institucionalidade vai garantizar o que hoje não temos e pensava que nessas afirmações é o que Daniel traía nessa gráfica de colocar o carro dos caballos porque a veces aparecen como uma recomendação digamos em muitos especialistas ou em âmbitos institucionales que insisten em ir por essa vía e para Estela me parecia muito interessante o seu trabalho e análise me perguntava com esta questão provocadora que traes de onde está a academia em relação com essas coisas se é possível equiparar os tipos de produção ou de análise da academia e o tipo de produção que faz Argentinos por a educación porque quando você o método de seleção é ver a presença nos medios creo que um espaço como Argentinos efetivamente nasceu para isso de algum modo faz uma aposta enorme nessa direção os modos que titula os modos que têm publicidade ou buscam essa publicidade e essa presença nos medios então me pergunto como publica a academia como divulga já sabemos este é um dos espacios mas me parecia muito provocador isso que traz como análise a academia não se toma el trabajo de comunicar en registros relativamente similares, pierde la disputa de sentido en torno a la orientación de las políticas. Entonces, ahí me parece que hay un desafío en términos de cómo se comunica la producción y cómo se hace circular. Y para salirme de la academia, lo mismo lo miré con respecto a los sindicatos, que en otro momento ocuparon un lugar relevante en nuestro país. Y el solo hecho de, si uno se detiene, los invito a mirar lo que es la página institucional de Cetera, o el Twitter de Cetera, etc., digo, ahí está faltando comunicación. Entonces, si uno quiere disputar sentido, hoy, en el mundo actual, es necesario tener un aparato de comunicación. Un aparato por ahí no significa, digo, gran inversión en términos de gente, significa tener eso como objetivo también, digo, eso con respecto a la pregunta. Y por ahí algo con lo que planteaba Leandro, sobre las altas y bajas consecuencias. Es verdad, lo usamos medio también como, ya quedó como un término establecido, que no lo problematizamos y está bueno abrirlo. Pero a mí me resultó interesante, creo que va a estar mañana, Alejandra Falabella, trabajó con otro autor parcerista, el cómo a veces, aún dentro de esos sistemas con altas, digo, entre comillas, consecuencias, pueden ser utilizados esos mecanismos para corregir, digo, situaciones. No para eliminar, digo, las diferencias, ni Chile va a dejar de ser menos, digo, segregado, como lo es Argentina hoy, digo, hay problemas de segregación escolar en ambos países. Ahora bien, la introducción de esos instrumentos para, digo, mejorar la situación y, entre comillas, corregir fallas de mercado en un sistema que estaba absolutamente orientado al mercado, me parece como un desafío interesante. Ahora eso sí, está siempre acompañado con financiamiento y acompañamiento territorial. Digo, no son solo los números, es todo el dispositivo en torno a eso. Yo, simplemente para reaccionar a alguno de los comentarios, bueno, en principio, en relación con lo que dice Daniel, Daniel, totalmente de acuerdo en esta cuestión de que pensar en las configuraciones institucionales tiene que ver, digamos, con plantear otras dimensiones y donde el efecto regulador, digamos, que tienen estos espacios institucionales, digamos, y cómo se construye alrededor de esa función, digamos, es como bien importante. Solamente rescatar, digamos, que la mirada, digamos, posiblemente empezó por otro lado, digamos, que tenía que ver con discutir un poco esta aparente antinomia tan evidente entre estos son los buenos y estos son los malos, este es el espacio institucional potente porque es independiente y demás, y este es el espacio institucional que está totalmente viciado porque forma parte de la estructura, y que además forma parte también del debate público de que nadie se puede evaluar a sí mismo, etcétera, etcétera, y entonces no va a ser objetivo, y todo lo que eso se destiga. Y un momento particular, digamos, en la historia, digamos, de este desarrollo en Uruguay, que también como para entender lo de Uruguay tiene que ver con que esto no siempre fue así, sino que un organismo es antiguo, si se quiere, dentro de la estructura, y se le fueron como desplazando, se le fueron como colando, como diluyendo responsabilidades y desplazándosela al otro organismo motivo por el cual, y todo el tiempo están discutiendo, de hecho todavía estaban discutiendo a quién le correspondían las evaluaciones internacionales, que todavía estaban de un lado y había quienes estaban pensionando para que fueran del otro. Entonces, ahí apareció, digamos, como en un momento particular, que además después coincidió con el cambio de gobierno, digamos, una situación, digamos, paradigmática en ese sentido, que daba gusto poder analizar, y cómo los actores, además, en un lugar, digamos, pequeño, donde configurar equipos técnicos, como en todos lados, es muy complicado, donde no hay abundancia gigantesca de perfiles técnicos calificados, etcétera, 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 como nos pasa en cualquiera de nuestros países, era una disputa que a veces terminaba en que este venga para acá, que este vaya para allá, digamos, entonces, digamos, aparecía con esas cuestiones. Y respecto del comentario, pero de acuerdo, digamos, que termina uno de ponerle como el botón, digamos, a esta cuestión de qué pasa con los espacios institucionales, en términos de qué capacidad tienen para ubicarse en ese lugar de regular, y entre otras cosas, de, a mi criterio, de hacer planteos en materia de política, de política educativa, específicamente vinculada con la evaluación, y que tiene que ver con esta cuestión de la perspectiva. Yo percibo que con casi todos los actores con los que me choco, digamos, hay muchas dificultades en un espacio institucional, en otros y demás, en términos generales, para pensar, bueno, ¿qué significa que este sistema de evaluación, el que sea del cual estamos hablando, crezca? Es que abarque a más alumnos, que haga evaluaciones más seguido, y hay poca mirada, digamos, en relación con una perspectiva, en relación con que, bueno, y a futuro, ¿qué te gustaría de acá 10 años que pasara? Y parece que cada dos por tres, cuando uno hace esa pregunta, las respuestas tienen que ver con hacer más de lo mismo, pero un poco mejor, más de lo mismo, pero a más población, más de lo mismo, pero más seguido. Y no cosas distintas. Y a mí eso, de repente, es como el interrogante que me, nada, que me está persiguiendo desde hace un tiempo, digo, ¿por qué no podemos pensar en otro tipo de configuración del hacer, de esa función regulatoria, de la participación en la trama de la gobernanza, lo que fuera, digamos, ¿no? Y en relación con lo de, con lo de Nancy, te contesto por la negativa, digamos, yo encuentro en otros lugares poco reclamo, poca queja por la no independencia. O sea, yo encuentro que organismos, por ejemplo, como el EGES en Colombia, digamos, genera su política de evaluación, genera su política de difusión de los resultados. Y no hay tanto reclamo en relación con no, no está viciado, no, no me dejan, no me condicionan. Es cierto que estos organismos, varios de estos organismos que lo que tienen es algún espacio colegiado, en donde, es ese espacio colegiado en donde participan las autoridades educativas y muchos otros actores, autoridad, digamos, ministro o referente, digamos, de la alta política educativa, y otros actores institucionales, y es donde se definen tanto los marcos, los marcos de la evaluación, esto que yo digo que debieran ser como más compartidos, más dialogados, más trabajados, los planes, y también las políticas de difusión. Pasó en el caso del INE, el INE, bueno, era un organismo gigantesco, pero que en definitiva no estaba tan alejado, pero tampoco en ningún caso había como reclamos por la no independencia, la no autonomía relativa, digamos, la no autonomía, particularmente para el tema del uso de los resultados y demás. En nuestro caso, eso como, yo creo que forma parte del paquete, y lo había para muchas otras conversaciones, forma parte del paquete de la deslegitimación, si no deslegitimamos los resultados, deslegitimamos los instrumentos, si no deslegitimamos la autoridad que propuso hacer todo esto, y digamos, hay como, me parece que hay eso, yo siento que en estos discursos más públicos, estos vinculados con la prensa y demás, lo que va variando es a quién deslegitimamos en algún momento, y si no al docente, y si no, vieron que muchas veces el análisis, digamos, salta a cualquier tipo de categoría y dice a mi hijo tal cosa, o a mi sobrino tal cosa, y ahí se terminó la discusión, con lo cual, digamos, este es una cosa donde el objetivo tiene que ver con deslegitimar, digamos, cualquiera de estos procesos de producción de información, me parece. Bueno, muchas gracias por todos los aportes, la verdad que venimos, tuvimos una mañana y comienzo de tarde muy intensa en estas dos sesiones, estas dos primeras sesiones, mañana queda una última...